Gordons combina con todo Una picada mitad de semana Un sábado de asado Un recital O una playlist en casa Por eso, Gordons es el fin número uno de Argentina Gordons, ¿te aprendes? Nos une el amor a la comida La emoción por el arte El fútbol No suene mucho más que mi idioma Descubrí más de 90 destinos europeos con Iberia Con una nueva generación de aviones A350 Europa, más cerca tuyo Todos conocemos a alguien que vale oro O ese amigo medio plomo pero que es de hierro Gente brillante como la plata Con la energía que guarda el litio O la nobleza del cobre No es casualidad que tengan algo en común con la minería Después de todo, también sería difícil imaginar la vida sin ella CAEB, Cámara Argentina de Empresas Mineras Mostramos de qué estamos hechos En Navidad, los clientes siguen con la danza del... ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Por eso, hace la fácil con GetNet La plataforma de cobros y servicios que acepta tarjetas de crédito, débito, prepagas, billeteras virtuales y ofrece promociones y cuotas GetNet Cobras sin vueltas Pepita del Valle Si la ves de espaldas, son adelantados Se adelantan porque no piensan que las cosas tienen un tiempo para hacerse Para los adelantados, una sidra que no espera diciembre para ser abierta Adelantate Toma sidra todo el año Petri, disfruta cortar el pasto En estas fiestas hay mucho para dar Como todo lo rico de Georganos Dar la porción más grande Dar un paso Vamos a optar Dar fugitos de los que hacen bien No de los que aturden Porque las fiestas tienen que ser felices para todos Como siempre, Georganos te desea felices fiestas No nacimos para estar solos Desde lo más profundo de nuestro ADN Algo nos impulsa a conectar Porque cuando experimentamos la vida juntos Todo es mejor Somos el vodka número uno del mundo Mezclados somos más ¿Sabías que tu vuelo Europa con Iberia puede ser mucho más? Premium Descubrí la clase turista Premium Con más entretenimiento, más espacio y comodidad Volá otro nivel por muy poco más Europa más cerca tuyo Gordons combina con todo Una picada mitad de semana Un sábado de asado Un recital O una playlist en casa Por eso, Gordons es el fin número uno de Argentina Gordos ¿Te prendes? Recalculando rutas Nuevo Citroën C4 Cactus Único Como tu familia B adultos Cástico Corregindo Corregindo Cástico En estas fiestas, Quilmes tiene un regalo especial para todos los campeones del mundo. Nah, no es este adorno de campeones. Es algo mucho mejor. Ya te vas a enterar. Quilmes. Tu Push on Water Magic parece magia. Y lo es. Es alta protección ultravioleta. No irrita los ojos. Oye el control para todo tipo de pieles. Y comprometido con la regeneración de mares y océanos. Push on Water Magic. Todos saben que existimos. En cada grupo siempre hay uno de nosotros haciendo su magia. Somos armadores por naturaleza. El alma de cada encuentro. Con visión panorámica para entenderlo todo. Con precisión y destreza. Dando con la medida justa. Con entrega y garra de sobra. No mezclamos. Conectamos. Es momento de celebrar a los apasionados por el arte de armar lo que a vos te gusta. Para que en cualquier lugar del mundo siempre te sientas único. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! Arranco siempre con la cámara Acá dije, usa la cámara ¿Qué pasó? Ahí la tenés Un artista, una cosa impresionante Para arrancar distinto, para arrancar diferente Es que el estudio es muy grande Es gigante, es enorme Es el país milay Claro, ¿cómo no íbamos a arrancar de otra manera? Mañana, asume Y tenemos nuevo presidente en la República Argentina Todos los datos Absolutamente todos ¿Va a caminar desde el Cabildo a la Casa Rosada? Lo vamos a conferir en un ratito Le habla al pueblo ¿Cuántas personas, cuántos convocados Con la camiseta de Argentina, con bandera de Argentina Hay? Mañana frente al Congreso Se habla de miles, miles, miles y miles De personas que van a estar en la asunción de Javier Milay Vamos a dejar de decirle El presidente electo ¿Cuánto hace que le estamos diciendo presidente electo? En realidad, no pasó mucho tiempo Pero pasaron muchas cosas en esta República Argentina Todo se va acomodando Ya hay plan Ya hay indicios de cómo va a ser la futura economía De cómo se conforman los gabinetes De quién está, ya lo sabemos En Cámara de Diputados En Senadores Qué pasa con los gobernadores Qué pasa con las nuevas alianzas Todo, todo Absolutamente todo Hoy acá en este programa Que se llama Río Revuelto, amigos ¡Vamos! Y más revuelto que nunca, por supuesto Llegó él ¿Sí? Au Pasó por la tijera Y está con nosotros El señor Ponzone Pablito, querido ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Entendeme el programa de hoy Porque es larguísimo el contenido Pero corto el tiempo Dale, rápido Te lo digo rápido Lo que más me llamó la atención Y te quiero contar Drones que tienen capacidad De inteligencia artificial Para detectar movimientos y actitudes Podría llegar a estar participando De la custodia Del propio Javier Milay Nuevo presidente Además Estuvimos esta semana Con los familiares De los secuestrados argentinos en Gaza Sí Frente a frente Charlando Hablando realmente Te voy a contar detalles Realmente estremecedores Gonzalo Ok Y por otro lado Y lo último Y cierro La historia de la semana Increíble Un hombre que estuvo casado Con una mujer de 16 años Y descubrió que era viuda negra Y además Lo dormía a él mismo ¡No! ¡Ey está tremendo! Durmiendo con el enemigo ¡Uuuu! ¡Saltame! Título, claro que sí Bueno, fuerte el aplauso Para la morocha de la mesa ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Audi! ¡Bravo! ¡Qué lindo estar acá! ¿Cómo les va? Te vi recorriendo toda la ciudad De Buenos Aires hoy Sí, desde tempranito Hicimos muchas paradas Sobre todo Por todo lo que tiene que ver Con la asunción de Javier Milay Estamos en el Teatro Colón Y lo esperamos en el Hotel Libertador Que salió hace un ratito Para Cancillería Ok Y también te vi cerca de surtidores ¿Sí? Después de Sí, hablamos de la nasta Cuando está el pan dulce también A todos lados Hoy me recorrí Hoy tenía ganas de recorrer Muy buena noticia Muy variadito Variadito Otro día me quise hacer el canchero Y dije Voy a comprar un buen pan dulce Pero bueno, 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 bueno Llego, no voy a decir la marca Por supuesto Ese famoso Muy bueno No, otro de una marca conocida De pizzería Ok Y llego y digo Bueno, pan dulce ¿Tenés? Sí, cómo no Por supuesto Lo querés con fruta brillantada Lo querés sin fruta brillantada Con chispas de chocolate Con pasadubas Dame uno que tenga todo Más o menos Para todo el gusto Frutos secos Frutos secos De última se los va sacando La almendra, la nuez Qué rico Y digo, bueno Dámelo No pregunto el precio Bien, valiente Pero No, error Jugadísimo Un osado Me lo ponen en una cajita de cartón Con dos manijitas Y esto es espectacular Es como haber ido a comprar un Rolex Sí Voy a pagar ¿Cuánto es? 12 mil más Copa Aladismo ¿Sabés cómo quedaron en el lugar Las chipitas de chocolate? No Las frutas brillantadas Lo dejaste Claro Le digo, conchame una cosa Fuiste al kiosco Y compraste uno de esos No, pregunté cuánto salía La bolsita de cartón Nada más No me vendé la bolsita de cartón Le meto otro adentro Sin marca Y ya más o menos está No, es imposible venderte Bueno Así está Lo dejaste Así estamos Lo abandonaste Por supuesto que lo abandoné Sí, fue Y sin culpa Es mi mejor abandono De la semana Bueno Fuerte al paso para hacer un dato Que tiene absolutamente todo Mister Dato Asunción Y no de Paraguay Es de aquí De la República Argentina Cristian Balbo ¡Bravo! Por salir de equipo Con todos los sentidos agudizados Ya estamos acreditados Para la Asunción El día de mañana ¡Qué entidad! Realmente vamos a Ay, él ¡Normia tan! Ay, estoy acreditado ¡Ay! No, no, no Edición especial Edición especial Yo voy a decir una cosa Siempre el mejor alumno Te pido a Mildi Cortame todo Acampa como la gente de Taylor Cortame todo Es un subteatro Yo voy a decir algo Quiero que ustedes consideren Ahí del otro lado Con la persona Con el periodista Y con la raza Que tengo hoy acá Aquí a mi lado ¿Por qué digo esto, no? Mirá esta imagen Después de... Por favor Después de... Tantos años de carrera A ver qué vas a decir Después de... Hacela más corta Tantos informes Sí Tantos móviles Sí Tantas corridas Piedrazos Gases lacrimógenos Gases lacrimógenos Momentos de tensión Adrenalina Notas exclusivas Testimonios Noticias que han recorrido el mundo Títulos ¿Te las cierro, crees? Que han recorrido el mundo Hoy aquí al lado mío Sí Repito Persona Con lo que significa eso Buena persona Gracias Gran periodista Pero por sobre todas las cosas Un amigo Un amigo Coincido Pero por sobre todas las cosas Se creó una amistad en dos años Se creó una amistad en dos años Un tipo que pareciera O parecería Sí Que ha arrancado esta profesión Ayer Treinta años Treinta años No hay mucho Toma Treinta años Después de treinta años ¿Y por qué voy a esto? Sí Después de treinta años Sí Sí El tipo es como meses Sigue jugando Al cual Al cual ¿Se entiende? Sí Pero ¿Cómo juega? Como si fuera el primer día Al cual Ya se parece a Hoy trajo esta credencial como Parece a Tarantini jugando Ese niño Fíjese Ese periodista Al que le han dado la posibilidad ayer Lo hace así Sí Sí Lo hace así Pero mire el primer dato Por eso quiero ir A este último momento Por favor Ahí va El señor Cristian Balbo Con una credencial histórica Acreditado para la gente ¡Bravo! 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 Porque mañana Desde las siete de la mañana Hasta que las velas No ardan Por Grupo América América TV Y a 24 Una cobertura especial Hay que destacar también El trabajo de coordinación De Mercedes Stagny De Ana Alas En todo el trabajo Que se va a dar a partir de mañana Con atención A las siete de la mañana A las siete de la mañana Con Milota Es el periodista Dos familias pasaron Las familias pasaron Los últimos 60 años Por la residencia presidencial de Olivos La redecoraron Y tenemos La redecoraron Tenemos todo el detalle De los pedidos de Javier Milei Y otro dato importante ¿Dónde va a pasar su primera noche? Ya presidente Con la banda del bastón Javier Milei Noche fundamental La de mañana Bien ¿Dónde la va a pasar? ¿Dónde la va a pasar? Esas preguntas Esos interrogantes Las vamos a estar Develando Un ratito nada más Pero hablando de develar Las vamos a presentar a ella Por supuesto Claro que sí Es la Cristian Castro Hoy de Este programa Azul Azul Está raro el de elogio Azul ¿Cómo es la letra azul? Como Como el mar azul Como el mar azul Como el mar azul Como el mar azul Brooke Shields De la laguna azul Ahí está, gracias Brooke Shields De la laguna azul Levantame la vara ¿Cómo es la letra? Azul Como ese mar azul Porque este amor es azul Como el mar azul Porque este amor es azul Como el mar azul Es daltónico Cristian Castro Tiene un solo color Para meter una letra No, bueno Es el tema para los pitufos Con nosotros Hablando de la más alta Reina La pitufina de este programa Tamara Terrio ¿Cómo va? Bueno, qué lindo Me encantan las luces Bueno Después de un elogio Atrás del otro Les tenemos que decir Que hoy También tenemos Es un montón No podía faltar Me encanta Me encanta Hoy los hice Atención Hoy los hice Laburar a mis compañeros Hoy a la tarde Yo los estuve molestando Hoy nos metemos En la intimidad En la casa de alguno De estos personajes Que tengo acá Quedate ahí Porque en un ratito Te cuento de qué se trata Se pudre todo Y atención Viste que llega fin de año Y se empiezan a sacar Todos los trapitos al sol ¿No? Es muy bárbaro Ya está, listo Develemos todo Y se termina Bueno Le ha metido millas Más que un Boeing Uf Siete Uf Tres El hombre Que tiene más viajes Que Marley Más bicho Que Iván de Pined El hombre que tiene Más viajes Que Iván de Pined El hombre que tiene Más viajes Es que Un taxi 1985 Reconstruido Y todavía sigue andando Con gas A gas A gas Más kilómetro Que un vía bariloche ¿Sí? El señor El señor que no solamente Lo hace por viajar Sino Va en la búsqueda Del contenido Vivido Una cosa Leer el diario El portal Que te informen Un llamado Una fuente Pero vivirla El hombre que De milagro Está vivo Y aquí con nosotros Porque ha estado Según lo que cuentan En producción Al lado Al lado Ha sobrevolado La guerra En Gaza Ha sobrevolado El conflicto Israel y Gaza Esta semana Y nos lo va a contar Un ratito Con nosotros El único Irrepetible El fantástico El querible El entrañable El profesor Ruiz Rosales ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenido Profe ¡Bienvenido al país! Lo más importante Que nuestra amiga Peruana De Jordania Con la que tuvimos La semana pasada Nos mandó Estos dátiles ¡Qué rico! Que los vamos a comer Dátiles jordanos Pará, pará, pará ¿Y se pueden abrir ahora? Le voy a acercar Un hambre ahí Ahora Los vamos a comer ahora Los va a abrir Rosalito Seguramente El nombre era compuesto ¿Cómo era? Berta María Berta María Saludos grandes Berta María Y Luis Alberto Perdón Estos dátiles Para que ustedes entiendan Son de una tierra En donde Hay palmeras Como la manzana de Río Negro O sea Claro Claro Pero estos son autóctonos Estos son de alta calidad Claro, de alta calidad Estos dátiles Son los posta posta Estos dátiles Obviamente cotizan en dólares Sí Un dátil de estos Más caro que el pan dulce Es obviamente más caro que el pan dulce Con un dátil pagás una expensa Más o menos Le agradecemos a A Berta María Bueno En Jordania Rige el dinar jordano Que es más fuerte que el dólar Son riquísimos ¿Rico? Ah, hablen ustedes Dale vos Que rico Bueno Lo de Gaza fue impresionante ¿Te lo cuento ahora o te lo contamos después? Si querés contámelo Tengo un móvil Para meternos ya En lo que es La asunción de mi ley Ya voy con el móvil Para ver cómo está preparada Todo el tema de seguridad Mirá cómo hablo Bueno, pero ¿Te lo cuento ahora? Contámelo Mirá Saliendo Ponemos mapa Ponemos mapa A ver Me fui Me fui de Para saber de dónde estamos hablando Hace 15 días me fui Ahora falté un río revuelto Salimos de Jordania Sí, está anotado Y me No, no, porque salí Sí, no, está muy bien Salí A las 2 de la mañana No abandonaste el trabajo A las 2 de la mañana Justificado, sí A las 2 de la mañana Ahora allá Bueno El objetivo estaba planeado mucho antes De la asunción de Javier Gerardo Milley Dicho sea de paso ¡Wow! Sí Milley presidente Tremendo ¡Wow! De pronto Sorpresa Para mí Que hace dos años Estábamos con un megáforo en las plazas Y parecía una utopía Es increíble Yo pensé que ibas a ser ministro plenipotenciario No No Parece que no Bueno No puede pasar igual Estábamos Estábamos Embajador lo veo también Armamos Armamos dos Acepté dos La participación En diferentes Fechas Por eso tan cercana Una a la otra En diferentes fechas Acepté De Dar una charla En el congreso De periodistas Del mundo árabe Que se junta una vez al año Como si fuera Adepa Claro De Latinoamérica Del mundo árabe En Amán Jordania Sí Y después acepté Eso era el domingo pasado El martes Dar una charla Junto a Dick Morris Mi amigo el consultor americano En la cumbre mundial De Consultores políticos En Cancún En México El drama fue Para poder estar El domingo En Amán Y el martes En Cancún Y era en charla No podía cambiarlo Durante el lunes pasado Tuve que viajar Dando la vuelta al mundo Fue Amán Frankfurt En Alemania Frankfurt Madrid Madrid Cancún Después de ese recorrido Quiero que me acompañes Un poquito al mapa Bueno Porque lo interesante de esto Es el primer tramo Lo llamativo es el primer tramo Claro ¿Sí? Mapa de Jordania Sí O ¿Y no se animan a poner un fly radar? Un fly radar O mapa de Jordania Y lo vamos abriendo No pasa nada Bueno Como quieran Vos salís de De Amán Jordan ¿Cómo es el aeropuerto de Amán? Enorme Gigante Es un hub De todo Medio Oriente Ok Perfecto Es como una especie de Lima De conexión Lima O Dallas Ok En Estados Unidos O Frankfurt Claro ¿Por qué Amán? Porque Amán siempre es pacífica Ben Gurion de Israel Es muy importante el aeropuerto Pero muchas veces Hay problemas de seguridad Ok Es un aeropuerto que necesita mucha seguridad Amán es un poco más libre Es una especie de Dubái Ok Más de Medio Oriente Bien Vos te subís al avión De Lufthansa Obviamente Obviamente en la parte de adelante Donde Agrandemos Agrandemos acá Los cubiertos hacen ruido ¿Viste? Ahí está Ahí deja el profe Porque tiene que descansar Va en casi 90 grados Bueno Mirá Acá está Jordania Sí Al lado de Israel Acá está la franja de Gaza Sí Ok El avión normalmente Para ir a Europa Desde Jordania Debería haber atravesado Este cosa se cae Debería haber atravesado Israel Salido por acá Y entra por Grecia Ok Al continente europeo Sí El piloto Nos dice Con su acento En inglés Con su acento alemán De Lufthansa Sí Dice El vuelo va a durar Una hora y media más Prevean para las conexiones Frankfurt es un aeropuerto Otro de conexión Claro El aeropuerto más grande de Europa Sí O sea Esta ruta está cortada Estos aviones que vemos acá Por supuesto Los podemos ver por acá Claro Estos aterrizan Estos están acá Pero son los que van a Ben Gurion Y nada más Al aeropuerto israelí Ningún otro avión En general atraviesa por acá Con razones de seguridad Entonces nos dice Vamos a dar la vuelta Para no entrar a Israel Se meten por la península de Sinaí Salen por el Mediterráneo Y de ahí se van a Europa Ok Bueno Tres y media de la mañana Salía el avión Imaginate esa hora No dormía antes Me quedé Justo a la tarde Había tenido que explicar Mi ley En inglés Traducido al árabe Para los periodistas Impresionante A la tarde eso Cené con unos amigos Con Berta María Su marido Unos jordanos Y Salí al aeropuerto A la una de la mañana A las tres y media embarqué Cuatro y media Durmiendo Cuatro y media de la mañana Ya durmiendo Viste cuando Lográs tranquilizarte En el avión Presten atención Cuatro y media de la mañana A lo que pasa A las cuatro y media de la mañana Durmiendo dentro del avión Yo estaba en el pasillo Sentado al lado Había un señor árabe El avión todo lleno de árabes Obviamente Muchos vestidos Con vestimientos Las mujeres sobre todo Con velos Y qué sé yo Y el tipo de al lado Que no me conocía Ni nos habíamos dicho hola Me codea Y me dice en árabe Habla, habla, habla No sé No sé No estoy diciendo en árabe Está él es bárbaro ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Bárbaro, profesor Rosales! Y estábamos por acá Fíjate Por acá está Egipto Tiki, 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 tiki A ver Acá está el CAI Acá está el límite El avión hizo así Y por acá Y ahí está la franja de Gaza Eran las cuatro y media Las cuatro y media de la mañana Y todo el pasaje La mayoría En Jordania vive El 60% de la población que vive Es palestina Sí Y estaban viendo Un territorio palestino en guerra Sí Bueno, se veía Gaza Yo nunca vi algo igual La viste cerca Ahí A diez mil metros Allá abajo Las explosiones Era como Y todo el avión Todo el avión Se inclinó sobre el lado derecho Para mirar por las pocas Cosa que no se hace Claro Cosa que no se hace Pues se desbalancea el vuelo Las azafatas alemanas Eran el piloto Nang Nang Sí, imagínate Eso sí te salió Claro, Achtung, Achtung Achtung, Achtung Nein, nein, nein Y volvieron todos a su accidente Después de Porque como es chiquitita La franja de Gaza Se pasa rápido Y el avión Se iba alejando Ahora, es increíble que Pasen aviones Se pueda ver A tan pocos metros No son pocos Pero Serían Que pasen aviones 20 kilómetros Qué miedo Pero digamos Hoy un misil 20 kilómetros Lo hace En nada En dos segundos En dos segundos Bueno, pero Nadie ataca el avión De Lufthansa Supone Sí, supone que sí Bueno, evidentemente no Acordate 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 el avión De Malaysian Airlines Claro En la guerra anterior De Ucrania Pasó por arriba Y los pro rusos Le dispararon un misil Sí Y cayó Iba camino a Holanda Bueno El profe fuerte Porque está vivo Vivo de milagro Qué miedo Pará Nivel de miedo Del 1 al 10 Digo ¿Cómo lo viviste? Tenemos un nuevo profe Casi no tenés conciencia No te das cuenta De repente lo ves de golpe Mirás y decís Bueno No, fue impresión además Y además Ser testigo Con un avión lleno de gente Que seguramente tiene parientes Claro Están vinculados Están todos muy nerviosos Ah, y era Alá, 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 alá 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 Bueno, son experiencias que uno Bueno Sí, va juntando Cuando viaja Va juntando A veces tenés un grado de inconsciencia absoluta Porque acá no va a pasar nada Pero cuando lo pensás Después Es interesante reflexionar justamente sobre esto Valvo querido Sí Mañana asume el presidente electo Javier Milei Un congreso total y absolutamente custodiado Sí Mucha seguridad Se habla de 7000 agentes Francotiradores Drones Ejercicios de seguridad En donde va a haber una convocatoria Sí, después de mucho tiempo Sin los aparatos políticos y banderas A lo que nosotros estamos acostumbrados ¿Querés un Google Maps? Vamos a poner ahora un Google Maps Mientras estamos viendo ahí Por supuesto el auto de Javier Milei El austero auto de Javier Milei Con patente vieja Arrancó con un auto con patente vieja Ese auto debe valer hoy 7000 dólares Me están diciendo que 6.000 dólares Lo del Cadillac sabemos que quedó out Porque no arranca problemas con la caja Se habló del Valiant 3 Para mañana descapotable Sí ¿Eso es así o puede cambiar? Ahora me están diciendo ya Lo dijo Esteban Trebuch también el otro día En vivo En la Cruel Verdad Habló de un Mercedes Benz Descapotable O sea que parece ser ¿Y un Valiant? Sí, decían un Valiant Pero ahora están diciendo Que podría llegar a ser un Mercedes Benz No sabemos a quién pertenece Ni nada Está entre un auto Pero también Es lo que quiere que sea descapotable Ok Por lo pronto El factor climático es importante Recién estuvo llovinando un poco Pero ahora por lo que estuve observando Se está comenzando a despejar Es fundamental Porque si te está lloviendo Obvio Y vas en el descapotable Perdón ¿Va a viajar con Karina Milley? O no se sabe aún eso Es un gran misterio Bueno Es lo que él desea Es lo que él desea Bueno Siempre dijo Milley Que la primera dama Iba a ser Karina Milley Como en el momento Te acordás de Menem Que era su hija Claro La primera dama No necesariamente Tiene que ser la pareja Del presidente Sí La primera dama Iba a ser Karina Milley Pero después apareció Fátima Fátima Como novia Y entonces Pero me parece Milley quería que su hermana Fuese funcionaria Del gobierno nacional Pero por ley No puede asumir No pueden asumir familiares Con lo cual Lo que sí Va a tener un lugar privilegiado Después te voy a desarrollar Todo el capítulo De la Quinta de Olivos Que es fantástico Tenemos inclusive una placa Lo que sí Karina Milley Va a ocupar La casa de visitas De la Quinta de Olivos De huéspedes De huéspedes Muy bien Es muy linda La casa de huéspedes Queda enfrente Queda pasando el parque Del otro lado del parque Cerca Del quincho Claro Cerca del quincho Quincho vidriado Cerca del quincho La estuvo ocupando Hasta hace muy poco tiempo atrás Máximo Kirchner Hay que tenerlo en cuenta ¿Y sabés quién estuvo viviendo En esa casa de huéspedes? ¿Quién? La mujer de Alberto Fernández Después de los rumores Fabiola Fabiola La separación De algún distanciamiento Ella se instaló Con el bebé En esta casa de huéspedes Y ahora va a ser el turno Es muy linda la casa de huéspedes Muy autónoma Es muy linda Toda la Quinta de Olivos Realmente fantástica Pero quiero mostrarles después fotos Pero ¿te parece que querés que te muestre Este mapita? Vamos al buen map Sí, sí Vamos a ver Te muestro Parece muy interesante destacarlo Porque mañana Vamos por la cámara Otra vez una jornada histórica En la República Argentina Vamos a estar todos muy atentos Contame un poquito Porque No sé cuánta gente se calcula Más o menos ¿Vos tenés el dato de cuánta gente se calcula? El dato que tiraron es 500.000 personas Así Ese dato Ese dato Pero yo Sí, igual Digamos esto En la plaza del Congreso No creo que entren más de 25, 30.000 personas No, es un número oficialista El de los 500.000 500.000 personas Tengamos en cuenta Que el propio Javier Milley A través de las redes sociales Le dijo mañana Que vayan todos con una bandera argentina Ya hace prácticamente una semana Que viene pidiéndole De hecho Javier Milley Mañana una vez que asuma La presidencia de la nación Que jure Y reciba el bastón Y la banda presidencial La información que manejamos Es que no se va a dirigir Hacia la asamblea legislativa No le va a hablar No, va a hablar al pueblo Directamente va a salir Para las escalinetas Donde hay un escenario montado Para hablarle a la ciudadanía Ese primer contacto Que él quiere tener Cara a cara Con quienes lo votaron Este 56% De electorado Sí, ahí hay un temita Algunos especialistas Te dicen Que es toda una señal Puede ser simplemente Eso un buen gesto Puede ser El inicio de un estilo Sí Que puede implicar Mucho de fondo Sí Milley Y si le habla al pueblo Directamente Puede estar inaugurando Una especie de estilo De democracia Plebiscitaria Directo con el pueblo Sí Le da El frente Habla con el pueblo Y le da La espalda A la institución Poder legislativo No solamente quiere Hablar Pero es simbólico Es muy simbólico No solamente quiere hablar del pueblo Profesor Gonzalito Quiere también Tener contacto con el pueblo Y por eso quiere caminar En el día de mañana Por la ciudad de Buenos Aires Como lo hizo Bolsonaro ayer Por ejemplo Por la peatonal Florida Que nos sorprendió a todos Caminó por la peatonal Florida Pero para eso Pero para eso Sí Uno tiene que respetar La seguridad presidencial Ningún presidente puede decidir Cómo se maneja la Bueno, para Este es otro capítulo Seguridad Ustedes se acuerdan Qué fue lo que le pasó A Néstor Kirchner ¿No? El camarazo En la cabeza El primer día El primer día Fue en casa de gobierno Fue frente a la casa de gobierno Fue frente a casa de gobierno Todo desmadrado Y el primer camarazo De un fotógrafo Que obviamente No lo quiso hacer a propósito Pasaron 20 años Exactamente Terminó con la cabeza rota Esas cosas Con una seguridad Hoy Después de lo que vimos Después de lo que tenemos Que recordar nosotros También acá en la República Argentina Muchos atentados A la vicepresidenta El último intento De atentado también ¿Por qué? Porque no se manejó bien La seguridad Esto fue en la asunción De Néstor Kirchner 2003 Estas cosas No pueden pasar Por eso digo La seguridad Según los datos que tenemos Está muy celosa De este tipo de cuestiones Celosa Pero igual Mireille Lo que pretende Y quiere es mantener Su seguridad La que él Utiliza a diario Pero No pertenece a la policía federal Quiere incorporar O sea, se incorpora A la policía Mañana van a haber 7000 efectivos Son tres anillos De seguridad Y podemos volver A la fotografía De lo que es Plaza de Mayo Pero yo lo que quería Es manifestar Y focalizar En el tema Del contacto de Javier Nada está improvisado Uno presume Que puede estar todo improvisado Pero está todo Muy, pero muy Estudiado para la jornada De mañana De hecho, en estos momentos Está cruzando el océano Atlántico Nada más Y nada menos Que Volodymyr Zelens Bueno, eso El presidente de Ucrania En guerra Con Rusia Está viniendo Y va a aterrizar En la ciudad de Buenos Aires Hay una serie de datos Que pueden complicar No complicarlo Lo hacen más Complejo Esa es la palabra Complejo Muy complejo Esta asunción más compleja Primero Y lo viví en el mundo árabe Hay mucha gente Del mundo musulmán Y del mundo árabe Que lo confunde A Javier Milei Como un presidente Perteneciente A la comunidad judía Argentina Por esas filmaciones Que vimos De Nueva York Cuando fue A saludar A la tumba Del Rabino Y eso No es poco Va a estar el primer ministro De Israel Claro Que está en guerra Contra Una agrupación terrorista Que ya tuvo La otra La vinculada Esta es Bolach Mucho que ver En los dos Atentados más grandes En la Argentina Aguántame un poquito Aguántame Ahí voy Ojo con eso Lo tengo Bueno pues justamente Lo tengo a Matías Saconi Quiero aprovecharle El comentario del profesor Quedate acá Porque lo tengo A Matías Saconi Lo tengo a Matías Saconi Encargado justamente Especialista En seguridad presidencial Matías querido Gracias Mati Ya un amigo Un consultor De la casa De este tipo de cuestiones ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Gracias por atendernos Hola Osalo ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ahí en el piso? Bueno estamos bien Gracias por tenerme una vez más Tenés un chaleco antibal Ahí por lo que veo FTS ¿Qué significa? FTS es Federal Tactics Security Ok Sí estamos en Acá tenés un Hoy es un fin de semana Muy fuerte Estamos en alerta roja Por todo lo que está pasando Y bueno Estamos trabajando Es un fin de semana ¿A dónde está? Que es el tema del Art Basel ¿A dónde está? En este momento estamos Sacamos todas las unidades a la calle Estamos presentando la unidad de antiterrorismo En el evento de Art With Me Que es un evento de Art Basel acá en Miami Y estamos trabajando mano a mano con policía Bueno A ver Comeros En las agencias Estás en lugar Tenés poco tiempo Pero quiero aprovechar justamente tu experiencia Está llevando adelante Un trabajo que mañana ¿Sí? Acá en la República Argentina También Más allá De diferentes cuestiones Se tiene que llevar a cabo Mate querido Mañana Asume El nuevo presidente Javier Milei ¿Qué hay que tener en cuenta? Vos que estuviste con muchos Mandatarios y demás En una asunción presidencial Justamente tomando lo que dice el profesor Luis Rosales Lo que está contando acá Balvito ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Hay 127 Delegaciones Obviamente menos presidentes Hay pocos presidentes de Latinoamérica Después me lo va a contar bien el profe ¿Pero qué es lo que hay que tener en cuenta? Mate querido Sobre todo es el tema de tener en cuenta Que vamos a estar Vista a la Vista mundial O sea realmente vamos a estar en el ojo público Usted nos da una idea La expectativa que generó en diferentes Países La asunción Y bueno Las elecciones argentinas Claramente vamos a tener ojos De todo el mundo Mirándolos Escuché Dígame La verdad estuve muy inmerso en mi trabajo acá Y no pude mucho Pero sí escuché que iba a ir El presidente ucraniano Que está en medio de un conflicto Este Bélico Y obviamente las medidas de seguridad son Muchísimo más Estrictas No solamente el anillo cercano Sino también el perimetral Te comento Qué es lo que yo haría A ver Primero Tomaría el control de todas las torres alrededor Todas las torres Bueno Claro O sea Departamentos Edificios de oficinas Todo Total Total Completo y absoluto Sí O sea Los 360 grados Porque Eso me ayuda a poder tener una mejor Vista perimetral De cualquier tipo de atentado A distancia ¿Sí? Obviamente Perdón Mati ¿Cómo se puede dar? ¿Cómo se podría dar? Obviamente estamos Hablando con un especialista Porque estas cosas Algunos No las vemos Pero obviamente se tienen en cuenta Y se llevan adelante El especialista que manejó la seguridad De Sergio Leo Messi Que maneja la seguridad de Leo Messi Exactamente Pero Digo Desde El congreso A la Casa Rosada Si En ese trayecto Vos tenés que limpiar Absolutamente Todas las Las viviendas Oficinas Departamentos Torres, terrazas Que hay alrededor Porque Tengamos en cuenta Que va también Un auto descapotable No va en un auto blindado No es El auto Del presidente Estadounidense ¿Cómo se llama? La furia No La La bestia La bestia La bestia De pistos De pistos Sí Pero bueno Son los Son las cosas Que hoy La seguridad Va a tener que lidiar Que es este Este tipo De movidas Sí Pero ojo Elegidas Elegidas Por el presidente Y Hoy O sea Es como que te hace El challenge Aún más difícil Todavía Pero ojo Ojo Que Hay Factores Que lo complejizan Más Lo decíamos recién Claro Claro Sin dudas Uno es La estrechísima Relación De Milley Con Israel Y todas sus Declaraciones Y todas sus Acciones Como presidente Electo Muy vinculadas A Israel Y con todo lo que eso significa En cuanto enemigos Del otro lado Segundo Zelensky Zelensky A donde va Hay que tener mucho cuidado Porque Este Es un objetivo de guerra Y del otro lado Hay alguien Muy poderoso Y que sabe Y que tiene tentáculos Por todos lados Me refiero O sea Vamos a estar con el Archienemigo Y mirá como estoy vestido Con los colores de Ucrania Sí Porque estoy más que contento Que el presidente Ucraniano Esté visitando La Argentina Sí Me parece Un acontecimiento Ahora Del otro lado Lo tenemos A Putin Claro Que si algo quiere Putin Es terminar con Zelensky Y Buenos Aires Vaya a saber Ahora Mati La pregunta es la siguiente Depende Vos crees que solamente Esto está bajo la órbita De la seguridad Argentina O vienen equipos De afuera De cada una De las delegaciones A sumarse justamente A ese operativo De seguridad O debería No tengo No tengo ningún Tipo de dudas Que Zelensky Ya tiene un grupo Avanzada Hoy en Buenos Aires Es muy interesante Lo que recién planteaba El profesor Que era la parte De que No solamente Es de quién es aliado Sino de quién no lo es Hoy O por lo menos Creo que Una clara Un claro mensaje Cuando no Las ciertas invitaciones Que no hizo Que son Gentes que tienen Un poder Muy fuerte De espionaje De contrainteligencia Que te puede generar Un atentado En cualquier momento Y Ojalá Y lo digo de corazón Ojalá Que Argentina Esté preparada Para este Para este evento Que las fuerzas especiales De seguridad Estén preparados Para poder hacerlo Que no tengo dudas De que hay muy Muy buen valor humano Para poder hacerlo El tema es que bueno Que se lo puedo apoyar Con tecnología Con formas Porque no te olvides Una cosa Tenemos que mostrar hoy En este caso Es que Buenos Aires O Argentina Es una ciudad segura O sea Es vulnerable Para poder recibir A cualquier tipo De presidente En cualquier tipo De momento Como en este caso Como selección Matías Gonzalo A ver Tenemos acá Yo quiero Sintetizarlo De esta manera Esta es la Plaza de Mayo La conocés Matías También Como bien No la veo No la veo en imagen Pero sí Bueno Acá está la imagen De Plaza de Mayo La intención Que tiene Javier Milei Es una vez que jure Y reciba los atributos Es subirse al descapotable Que tengo entendido Que es un Mercedes Benz Y avanzar de contramano Por Avenida de Mayo Hasta llegar a la zona Del Cabildo Acá Ahí abajo Donde está Gonzalito Está el Cabildo Y cruzar toda la Plaza de Mayo Caminando Y la intención De bajarse Del descapotable No, cruzar la Plaza de Mayo No, ir por una De las calles laterales Y caminar Caminar Bajarse acá Y caminar Son al menos 300 metros Por no decir un poco más Toda la Plaza de Mayo Caminando Caminando Hasta la Casa De Gobierno Pero perdón Perdón Solicito Y ahí Pablo Tiene información muy importante Por el tema de los drones Con inteligencia artificial Caminando en medio de la gente Por esto Y porque A ver Desmentime igual Cristian Por si no estoy En lo correcto También hay una escala antes Que es en la catedral Hay una misa interreligiosa A las 13 horas Que O sea Antes de ir A la Casa de Gobierno En este recorrido Que está bien marcando Cristian Llega a la zona de Cabildo Y tiene que ir a la catedral Bueno, eso es poquito Es poquito Eso no es nada Pero ya nos avisaron A todos los medios A todos los Incluso A los operadores de drones Que no podía haber drones De ningún tipo Salvo los de las fuerzas federales Cubriendo todo De esta zona Todo el recorrido No solo la Plaza de Mayo Cris A ver Mati ¿Qué decís? Dejalo a Mati Que se tiene que ir Dale, dale No, no, claro Es que está bien dicho O sea, lo primero que hago Es que te cierro el espacio aéreo Sin duda O sea, te cierro el espacio aéreo Completamente Y en algunos casos También existen Mandás un bloqueador de señal También Sobre todo por el tema De cualquier tipo de atentado La Fuerza Aérea Tiene orden De derribar Cualquier tipo de avión Que no esté Identificado Durante toda la jornada Desde el momento En el que aterrices En el ESC En la República Argentina En todo el territorio Nacional Cualquier avión Que no esté Debidamente Acreditado Su vuelo Pueden derribarlo Ahora, ojalá tengamos Con qué derribarlo Porque la Fuerza Aérea Está en muy mal estado Sí Ese es otro tema En el que podemos meternos Hasta en la pérdida De un misil Pero lo hacemos En otro momento Ahora, Mati Esta pregunta Me parece que es Adecuada Para lo que está marcando Valvo también ¿Va a cruzar Por el medio De la Plaza de Mayo O Porque acaba de haber gente Alrededor Me imagino Con todo vallado Sí, como dijo recién Pablo Desde acá Desde la Catedral Que tiene la misa interreligiosa Una vez que llegue Hasta aquí en el vehículo Descapotable Creería Como han hecho Otros jefes de Estado Que podría caminar Eso mismo Bueno, ese es el Por Rivadavia Es el recorrido normal Por Rivadavia Que es más sencillo Que ir por el medio De la Plaza Por Rivadavia Es el recorrido normal Que es que Para el Tedeum Exacto Para llegar E ingresar Tal vez Por el sector De Esplanada Esto creo que es la intención Que tienen Esto es a las 4 de la tarde O sea Cuando llega a Plaza O por lo menos está Cronometrado de esta manera A las 16 horas Casa de Gobierno Es donde ya se encuentra Con los jefes de Estado Ahora Perdón Después lo comentamos Porque quiero centrarme En Matías Tenemos todo el programa Para ver justamente Cómo va a ser el Tedeum La misa Quienes van a ir Quienes van a acompañar Quienes van a caminar Con Javier Quien no Los francoteadores Puede hablar Matías De eso quiero hablarte Matías Un minuto Respecto de los drones Recordemos el atentado A Maduro con drones Exacto ¿Te acordás que desplegaron Los paraguas Blindados Alrededor de Maduro Fue con drones Bueno Pará Mati Déjame terminar Toda esta zona Matías Justamente por lo que vos decías Acá lo estamos viendo En imágenes Tiene un montón de terrazas De lugares accesibles Donde me imagino Que tiene que estar todo Barrido De alguna manera Lo bueno que tiene esto Acá no son viviendas Son prácticamente todos edificios O sea de la iglesia Edificios estatales Tenés el Ministerio de Economía La AFIP Ahí si hay privados Ahí en esta cuadra Tenés al banco Acá en la esquina De la Casa Rosada El Banco Nación Obviamente la terraza De la Casa Rosada Pero no hay muchas viviendas Si en la zona esta Donde está el café Ahí hay Acá si tenés Sí Acá si tenés Esto como es Mati Se saca a la gente Se estudia quienes están Se prohíbe el acceso A las terrazas Hay un tipo puesto En cada ventana ¿Cómo se maneja Semejante cantidad De lugares posibles Para algún posible atentado? En un lugar Donde tuvieran Las condiciones Y la tecnología necesaria Para poder hacer De equipamiento Necesario Lo primero que haces Es tomar posesión 360 grados Del lugar Donde va a ser el acto ¿Sí? O sea En cada punta O sea Vendría a ser Tarto al norte Sur Este o oeste De la plaza En este momento Estarías tomando Posesión Me atemaría a decirte Desde hoy Probablemente noche previa O antes ¿Sí? Y se analizan Obviamente que hay Un videoanálisis Reconocimiento de rostro Que claramente hubo En todo este último tiempo Una cosa que yo mandaría Es que yo mandaría a sacar Todos los cestos de basura Completos Todos los cestos de basura Lo están haciendo Lo están haciendo Lo están haciendo Claro Yo mandaría a sacar Todos los cestos de basura Absolutamente Bueno Ahora no existe más Pero antes cuando existían Los 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 canillitas ¿Viste? Sí Los puestos de diario Ay Se me corta Golza Respecto a esto Que está contando Quiero decirte Que desde hace algunas Desde que Hace algunas semanas Inteligencia Ya sea O para un presidente O para otro El dispositivo Iba a ser similar Obvio Inteligencia estuvo Recorriendo Toda la zona Por lo menos El trazo donde Javier Milei Va a hacer este recorrido Buscando Si se han alquilado Departamentos Últimamente Claro Si existen lugares vacíos Todo esto No solo plaza de marzo Hubo una avanzada De inteligencia Para Determinar Desde que puesto Podía ser atacado Sí dale Mati Dale dale Les pido un favor Y te juro que Es con la mejor onda Traten Algunas cosas Cuidemos todos La forma Porque por ahí Estamos en muchas cosas También develando El plan de seguridad De ellos Y tenemos que ayudar A prevenir Porque por ahí Todo esto que vos me estás Mencionando y diciendo Son cosas que es mejor decir Después de la asunción Porque también tenemos que ayudarlos Para que Para que sea seguro O sea yo a veces Escucho hablar cosas Y quiero tener cuidado Con la información que demos Claro Porque lo primero que hacemos Es poder mañana Prevalizar de que el evento Sea seguro Mati Mati perdón Se me ocurre un montón de cosas Más aún para decirte Pero cuidado No por favor Decime Te interrumpo Porque mencionabas recién Que casi todas las delegaciones Y los mandatarios Que vienen acá Para la asunción De Javier Milay Mañana 10 de diciembre Van a venir Con su propia seguridad Digo Van a haber muchos eventos Tanto en la Casa Rosada Como también Me adelanto un poco Al itinerario En el Teatro Colón Alrededor de las 6, 6 y media De la tarde Donde se va a llevar a cabo Una gala que eligió También Javier Milay Van a ir muchos De estos mandatarios Con su seguridad propia Quiero saber ¿Cuál es la sinergia? ¿Cuál es la dinámica Entre esas seguridades Y la seguridad nacional ¿No? Y de Javier Milay Digo ¿Hay una comunicación previa Para evitar traspiés O que bueno Algún intervenga Justamente En algún trabajo ajeno? Claro Cuando vos viajas A un país extranjero Con una custodia presidencial El de protocolo Se comunica con el de protocolo En este caso El de seguridad Se comunica con el de seguridad Bien Le designamos Le decimos ¿Cuál es el lugar Donde vamos a parar? La comitiva Aseguramos el área Le decimos A ver ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son las necesidades mínimas Que necesitamos Para poder mover A nuestro mandatario De un lugar al otro? Y después Lo más importante Es el tema De cómo trabajamos En conjunto Por ejemplo Te voy a dar un ejemplo Estados Unidos No permite Que por más que tengas Policía local Estén armados Alrededor del presidente Por más que sea policía Claro ¿Me explico? Sí, te explicas perfectamente Entonces Muchas veces pasa Yo En mi caso Que vas Como te digo Va a ser Los ojos del mundo Creo que Hoy Estamos Están haciendo un trabajo Por lo que escuché Por lo que vi Hay mucho laburo Que estuve viendo Que están haciendo Un muy buen trabajo Ok Están mejor preparados Que otras asunciones Inclusive los vi Mejor preparados Que por ahí Que muchos otros países Que es en el primer mundo Los vi muy bien Bien Perfecto Gracias Mati Te mandamos un abrazo Gracias como siempre Gracias a todos Hasta luego Algo correcto Para llegar Son 7000 efectivos En la jornada de mañana Esta es información Es información pública Me quedo con ese título Con lo que dijo Matías No, tal cual Están preparados Mucho mejor Que otras asunciones Muy bien preparados Estamos para mañana Muy bien preparados Como para recibir A un presidente Que está en guerra con Rusia A ese nivel Estamos preparados En la República Argentina Triple anillo de seguridad El primero La casa militar Para el jefe de estado El segundo anillo Con las fuerzas federales Hablamos de la policía federal Gendarmería, prefectura Policía de seguridad Aeroportuaria Y en el perímetro exterior Va a estar la policía De la ciudad Que ya Waldo Wolf Porque asumió Jorge Macri Dijo Vamos a estar trabajando En equipo con Javier Milei En materia de seguridad Y tengamos en cuenta Que asumimos también mañana Patricia Bullrich Bien, perfecto Excelente, Valvito Lo tengo hablando Justamente de la zona A Gonzalo Sorbo En zona Por supuesto Claro que sí Gonza, querido ¿Cómo te va? Buenas noches Gonza, buenas noches Buenas noches a todos en el piso Y recién estaban hablando De este tema Y estamos justamente En Plaza de Mayo Porque hay muchas personas Trabajando Tenemos un sector Que están terminando De armar a mi izquierda Otro sector A mi derecha Que están terminando De armar Porque va a haber Varias pantallas Y también Un gran control De seguridad Bueno, ahí están probando Sonido Pero también Un gran control De seguridad Por lo siguiente Recién estaban hablando De que Javier Milei El presidente electo Podría venir En contramano Por Avenida de Mayo Después de estar En el Congreso Y bajarse En este sector Y caminar Hacia Casa Rosada Para después Más tarde Ir a la Catedral ¿Qué es lo que pasa Gonza? ¿Qué pasa? Hay dos opciones O ir por una De las calles Perímetro A la plaza O ir por adentro De la plaza Lo cierto Es que las vallas Hasta el momento Están en el sector De la calle De la Catedral Del otro lado En la calle Que está enfrente No hay vallas Pero si me confirmaron Que en menos de una hora Ya empezarían a levantar Con una grúa Todos los autos En la zona Lo que me da el indicio De lo que haría Javier Milei Es Si es que baja Del vehículo Y va caminando Iría por esta calle Bordearía la plaza de Mayo Pasaría por la Catedral Llegaría A Casa Rosada Y después haría El mismo camino Para llegar a Catedral Lo cierto es que todavía Hay muchas personas Trabajando Perdón Perdón Las vallas Acercate a las vallas Mostrame las vallas Te pido por favor Vení Porque esto también Sirve como Indicativo Información para la gente Que va a ir mañana Las vallas están Sobre la vereda De Plaza de Mayo Correcto O sea que Por donde están pasando Los autos ahora Sobre la vereda De Plaza de Mayo Y sobre Y sobre enfrente Perdón Y sobre enfrente también Sobre la avenida de Mayo también Enfrente también Sobre la Plaza de Mayo O sea por eso Donde están pasando ahora Los autos Ahí no va a haber gente La gente va No porque ahí va a venir El auto en Contraman Claro Exacto Entonces la gente Se va a ubicar ¿Sí? Del otro lado Donde estamos viendo Esa valla Donde está la gente Caminando ahora Por ejemplo ¿Ok? Javier Yo no creo No creo con este vallado Que cruce por el medio De la Plaza de Mayo Evidentemente va a ir Por el costado Donde está la iglesia Donde está la catedral Claro Y ahí va a estar la gente Ahí va a estar la gente Donde se va a poder acercar Más allá de que Por ahí quizá también Se acerque de esa esquina Se baja en esa esquina Y saluda la gente En el cabildo también Y donde está la legislatura En la otra esquina también Mirá Gonzá Sí, mirá Este vallado Si bien hay todavía Vallas por poner Y por seguir armando Todo lo que va a ser Este protocolo de seguridad ¿Para qué lado? No hay nada Ahora Si vas para el lado De la catedral Sí tenés todas las vallas Puestas desde temprano Y hay otras también Por poner Para reforzar Porque por lo que veo acá A ver Estas Son vallas de otro Otro tipo Pero lo cierto es que Todavía no tenemos Nada confirmado Porque hay que ver Si se baja El vehículo Y va caminando Hay que ver Si va con el vehículo Hasta la esplanada De Casa Rosada Esto es lo que Están armando ahora Ok, Gonzá Perdóname ¿Vos estás con una mochila O estás con un móvil Con un móvil Con un cable? Con mochila ¿Por qué? Bien, perfecto Andate hasta la otra esquina Hasta donde está La Casa Rosada Y en un ratito volvemos ¿Te parece? Sí, vamos Dale, porque hablando de autos Sí Y hablando de Sueños Hablando de Nuevas eras Sí De nuevos momentos La gente cuando Tiene un manguito Tiene La búsqueda del laburo ahí Al instante O quiere Sobrevivir ¿Qué es lo que hace a veces? Se mete en un plan de ahorro Para comprar un auto En cuotas Hay olor a drama ahí Y cuando Ya estoy sufriendo Le dan el auto Le dan el auto Con ese laburo Él puede empezar a pagar Las cuotas Claro ¿Sí? Sí, tal cual Si yo te prometo, profe Mirá Me vas a comprar este teléfono ¿Sí? Me vas a dar Ahora Sin anticipo 10 mil pesos ¿Sí? Y después te voy El mes que viene El mes que viene Otros 10 mil Y al tercer mes Cuando me das Otros 10 mil Yo te voy a entregar el teléfono ¿Sí? Entonces vos decís ¿Pero en serio? Sí, sí Y vos después con este teléfono Empezás a llamar Sí Te armás una página Lo uso para hacer negocio Lo que sea Exacto Y te sigo pagando las cuotas Exactamente Después quedan muchas más cuotas Muchas más cuotas Muchas más cuotas Pero tenés la posibilidad Ante la urgencia De que al tercer mes Vos tengas Ahora yo te di dos meses Plata Tres meses plata Y vos no me diste el teléfono No Ya me imagino lo que viene Cuando venís a buscar el teléfono ¿Pero hacer algo? O el auto Sí, firmé una papeleta enorme Así que obviamente No leí Porque el profe Me conoce Ah, de confianza Entendés El profe no firmó nada Digo, escúchame Vos despreocupate De firmar acá La letra es muy chiquitita Pero esto se hace Por una cuestión de protocolo Nada más Simplemente usted firme acá Y yo al tercer mes Le entrego el teléfono O el auto Señor profesor Ruiz Rosales Y usted después Me sigue pagando la cuota ¿Sí? Al tercer mes viene Y dice, ¿sabe qué? Yo tengo que cambiar la batería No voy a poder Vos paguemos otra cuota más Y el mes que viene Te puedo asegurar Que el teléfono no Y con batería nueva Sí, porque si no vas a perder Las otras tres cuotas Pero además con batería nueva Nueva, por supuesto Venís al cuarto mes Ah, vos sabés que tengo Un nuevo modelo de teléfono No Y no te conviene Llevarte este Porque la pantallita Ya cambió Entonces Ya está viniendo El cero kilómetro Y con eso Vos vas a tener Un mejor laburo Y una mejor posibilidad Claro Al quinto mes lo mismo No Al sexto Cambió el chip El séptimo Tremendo No me lo entregan de fábrica Qué hijo de puta Todo esto No quiero decir Que esté pasando realmente No quiero decir eso Pero quizá Tal vez De alguna forma La realidad Tenga Mucho que ver Con este cuento de ficción Que les he contado recién Mirá Después lo leé tranquila En su casa Señora Bienvenidos a la tienda oficial De Autos del Sol Queremos cobrar Queremos cobrar Queremos cobrar Queremos cobrar Queremos cobrar ¿Y te parás Que me diste más a romper los dientes? Sí, por supuesto Ya, por tú Viniste ¿De quién es la amenaza ahora? ¿De quién es la amenaza ahora? ¿De quién es la amenaza ahora? Llegamos a la zona de Munro Con este hermoso grupo humano Que evidentemente tiene un problema Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Son cinco o son mucho más los damnificados? Son más ¿Más cuántos? ¿Cinco más? No Como seiscientos ¿Cuántos? Seiscientos y pico En mi caso yo tuve El año pasado un paro cardíaco Quise cambiar Bueno, cuando salí Quise cambiar el auto Porque podía trabajar nada más que de Uber Busqué un auto 2010 Por Facebook Me apareció un hermoso Me contactó con el asesor Bueno, me convenció Con un crono Que se yo Que se cuantos Me dijeron igual que al señor Que en treinta días lo tenía Que puse esa plata Que cuando vaya a la concesionada Iba a estar el auto ahí Al lado Después, bueno Me fueron pateando 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 No tengo ni el auto No tengo 300 mil pesos No tengo trabajo No tengo nada ahí Claro, juegan con el sueño Juegan con el futuro Juegan con la posibilidad De que puedan tener un auto La gente pone el dinero Hasta acá es exactamente Lo mismo ¿No? En tu caso, ¿qué pasó? Estaba buscando un auto También para poder trabajar Ya que yo realizo visitas profesionales Me llamaba mucho la atención El anticipo Y la entrega rápida Para poder tenerlo En teoría En la segunda cuota Ya te lo entregaban Me estafan Con este tema Bueno, del auto Pagué muchas cuotas Me hicieron pagar adelantos de cuotas Me hicieron pagar el retiro del auto Me hicieron pagar el alta de patente El seguro del cotitular Un certificado de firmas Pago hasta agosto De este año Iniciando desde octubre El año pasado Y me sacaron un montón de dinero ¿Cuántas cuotas pagaste más o menos? Creo que pagué Sí, 14 cuotas Es todo maravilloso Y sin embargo no es así Maravilloso hasta que El auto nunca aparece Básicamente, ¿no? ¿Qué pasó en tu caso? Se presentó esta oportunidad Que tenía que poner un anticipo Que nos alcanzaba Bueno, vinimos, pusimos Nos hicieron elegir el color del auto Nos hicieron todo Nos mostraron el auto Porque aparte te muestran el auto No es que vos Es ese que está ahí, ¿no? Se lo muestran Pero el auto es para todos, ¿no? ¿Querés otro color? ¿Querés otro color? Es el que comparten entre todos En definitiva Que nunca se comparte Un vendedor nuestro Se va a estar comunicando con vos Enseguida Para que puedas sacar Cualquier tipo de duda que tengas Nos atendieron de 10 Bueno, confiamos Pagamos Pagamos la cuota 1, la 2 Nos llegó el auto La 3 Bueno, vamos a esperar un cachito más A la cuarta cuota Me dice No, pasa que no se puede entregar Lo mismo que le dijeron a ella No se puede entregar el auto Por tal motivo Nosotros habíamos juntado Justo para el añito de ella Una plata Bueno, entregamos la plata A los dos meses Nada Otra vez No, ahí dije No, ya fue Y de baja todo Ya ahora tenés que estar Juntando la plata Para acompañarme de dos Para los dos añitos Vamos a tratar de hacer los dos añitos ¿Ustedes firmaron algo? ¿Un papel? Sí ¿Saben lo que firmaron? ¿O no se lee directamente La letra chica? Ahí está el contrato ¿La letra chica ¿Se lee o no se lee? Nunca la lees Lee eso En 20 minutos Cuando te hacen la cabeza Te hacen, te hacen, te hacen Tratá de leerlo Claro Fijate lo que es esto Obviamente Todo está a favor del vendedor Fijate lo que es esto Mirá Después lo lee tranquila en su casa Señora Vos después en tu casa Lo lees tranquilo Pero no te preocupes Fijate tranquilo Firma acá ¿Por qué? Porque es el último auto Que tenemos En stock En venta Vamos a hacer una cosa No es que yo no les crea a ustedes ¿No? Pero siempre existe el derecho a réplica Porque quizá Mirá si se juntaron todos ustedes Y me están mintiendo ¿Entendés? No les voy a pedir el documento Tampoco voy a leer esto Vamos a ver En qué situación están ahora Mirá Con climatizador Con climatizador Bistona Cámara Sensores Hay sanitales Delanteros Traseros Paros Santinieblas Caja automática Siete marchas Pantallas Siete pulgadas Pero financiaciones Tienes muchas Tenés Financiación A dos millones Por un día Crédito A tres millones A cuatro millones A siete millones Potas Fijas Pesos Crédito Uva Tienes Plan de ahorro Entrega a 45 días ¿El tiempo de entrega? Entrega inmediata Me haces Una transferencia A las cuentas Del concesionario Que es auto del sol De veinte mil pesos Que no es mucho Una vez pago Firmaste el patentamiento Y dos de días Más o menos ¿Más de eso no va a demorar? No No porque trabajas Unidades físicas Y con papeles ¿Y en cuotas Cómo serías? Entrega a 45 días Pagas suscripción La suscripción Hoy por hoy Es de cuatrocientos mil pesos En donde Vas a licitar A partir de segunda cuota Para tener el auto A cuarenta y cinco días Acá están diciendo Que entregan el auto En cuarenta y cinco días ¿Sí? No habrán Quizá reformulado el sistema Quizá los estén llamando Y... Pasó un año ¿Un año pasó? Sí Ah, ¿vos ya te pasó un año? Sí, ya me pasó un año ¿A vos? A mí también Negro Fijate que tenés Motor Chasis Y la unidad está física Y con papeles O sea, yo te digo Doce días Para cerrar de la operación Quizás estante ¿Viste? O sea, yo prefiero decir De doce días Pero en realidad Por ahí quizás estante Lo tiene Gracias por comunicarse Con Autos del Sol Autos del Sol Buenas días ¿Tenés número de grupo de orden? Acá dice Treinta y uno Cero cinco Cuatro ocho cuatro Cuatro ocho cuatro A ver Bueno, a ver un segundo No me corten, por favor Bueno Por lo que veo Acá en el sistema Usted solamente Bueno, la cuota número dos Es que le dijeron Que en la cuota dos Se entregaba en el auto La verdad que no tengo La menor idea De cómo se manejan Los ofendedores Bloqueando a la gente Corto Y se corta Se cortó Así que lo que vamos a hacer Vamos directamente Al lugar ¿Y se paraste? ¿Me querés más A romper los dientes? Sí, por supuesto Por favor ¿Y toda esta gente ¿Qué hace acá? Ah, están tomando Vendedores Ahí están las vendedores Ahí están las vendedores Pero yo a este lugar Ya vine Vamos a esa nota Bueno Ya estamos adentro ¿Cómo están laburando? Envoque a uno Envoque a otro Envoque a otro ¿Y sigue pasando lo mismo acá? Sí ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No lo puedo decir Muchas gracias Nosotros veníamos con unos Sí Daminificados Que querían recuperar su auto O en todo caso El dinero que han puesto Bueno, ahora los van a tener que pedir Que esperen afuera Yo espero acá ¿Hay mucha gente reclamando últimamente? Sí ¿Sí? ¿Cómo piensan hacer Para devolverles el dinero O entregarles el auto? No, mira La verdad que no sabría decirte Ahora voy a buscar Para que los atiendan ¿Sí? Pasan, no hay problema Sí, siéntense Ellos quieren simplemente Bueno, dale Recuperar su dinero Y en todo caso ¿Sabe qué? Escuchar el derecho a réplica De la compañía ¿Puede ser? No hay problema Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy amable Yo acá vine y creo que le pagaron Mirá ¿Defectivo puede ser? ¿Qué pasa? Chicos, un aplauso Se acaba de solucionar todo Muy bien Muy bien Qué juventud que tenía hace cuatro años, ¿no? Estoy dicho pelota, ¿no? Queremos cobrar Queremos cobrar Queremos cobrar Queremos cobrar Queremos cobrar ¿Cómo es lo oficial? No me quemé No me quemé Por favor ¿Todo bien? ¿Quieren cobrar? Ah, viene un móvil Ah, viene un móvil Viene un móvil para cobrar ¿Alguien va a dar la cara o no? Pará, pará ¿Se puede subir o no? ¿Por dónde podemos hablar con los dueños? No se puede subir, ¿sabés? ¿Y los dueños pueden bajar? No, tampoco ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Alguien va a dar la cara? Acá Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ah, dice damas Pero no es un baño Es tramposo No, no es un baño Es una escalera que sube A verle, caballeros Ah, este es el único que es verdad, ¿viste? Pero mirá vos Dice damas Y no es un baño ¡Qué loco! Esto es muy raro, ¿eh? Bueno Se lo hacía el boliche ¡Queremos cobrar! Hola Perdón, eh, fui al baño ¿Cómo le va? ¿Está bien? Una necesidad humana ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Acá estoy con unos damnificados Que quieren recuperar el dinero O que le entreguen el auto ¿Cómo se puede hacer? Y vemos cada caso particular Digo, no, no hay problema No hay problema Hace mucho que viene, ¿no? Sí Cinco casos particulares Dicen que hay más Pero en principio Los que vienen acá a reclamar Son ellos, ¿no? Son cinco casos ¿Ustedes podrían juntarse con ellos Para resolver el problema? Claro, vemos cada caso particular Lo que vendemos son planes de ahorro Bueno, lo que vende es una ilusión Y por ahora un buzón Como sabemos todos, bueno Los vendedores a veces, digo Por querer vender o cobrar una comisión Le dicen cosas que a veces no son Una estrategia bastante elaborada Porque además los vendedores Se cambian los nombres todo el tiempo Estas empresas trabajan con nombres de fantasía Lo cual también me lo confirmó La administradora de, en este caso ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? Alberto Berazategui ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Gonzalo Garzazu ¿Qué tal? ¿Cómo anda, eh? Alberto Fernández Hola ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ezequiel Martínez ¿Qué tal? ¿Cómo le va, eh? Mucho gusto Alejandro Romanioli En eso, ¿qué le vas a pedir? ¿El documento? Bueno, evidentemente parece que para ir a comprar un auto Tenés que ir a pedir el documento ¿No hay nadie que controle eso? Sí, exactamente No, evidentemente no Porque si se llegó a esta instancia Evidentemente no hay nadie que controle Espere, espere, espere Acá me contaron el problema Usted me dice ahora que la responsabilidad es de los vendedores Me parece que la responsabilidad es de la compañía, ¿o no? Acá tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco casos Que le han prometido No de manera clara Que iban a tener su auto Y el auto no está Nobleza obliga Por lo menos se están dando la cara Por lo menos se están dando la cara Y por lo que estoy viendo acá Están dispuestos a solucionar cada uno de los casos Cada caso nos vamos a sentar Cada caso en particular Están pasando, se van sentando con cada uno Los dejamos en privado Pero justamente esperamos para que se solucione Y yo espero acá afuera Me tomo ¿Puedes un cafecito? Si tuviéramos con gusto Un café Cuando compras el auto te dan el café Ahora cuando venís a pedirlo No te dan nada ¿Te das cuenta? Chicos, perdón ¿Esto lo están dejando ustedes? Sí ¿Esos matafuegos lo están dejando ustedes? Sí Llegaron tarde a pegar el incendio Porque acá ya se prendió fuego todo No me toques No me toques ¿En serio? ¿Me vas a hacer algo? ¿Usted es matrizatoriana? Sí Claro ¿Qué me han visto? Propel la vida Propel la vida ¿Puedes propiedad privada? ¿Puedes propiedad privada? Por eso mismo ¿Para qué me decís ánimo a gritarme acá? No te vengo a gritar ¿Sí? ¿Puedes propiedad privada? Porque si te dan la lenta y la nariz acá Vos, flaco ¿Y te pensás que yo? ¿Estabas en la puerta? ¿Te viniste acá? Sí ¿O no me movías? Mira, vean con vos Me siento a comer con vos ¿Y te paraste? ¿Miste más a romper los dientes? Sí, por supuesto ¿De quién es la amenaza ahora? ¿De quién es la amenaza ahora? ¿De quién es la amenaza ahora? ¿Quién dijo me vas a romper los dientes? ¿Quién dijo me vas a romper los dientes? ¿Quién dijo me vas a romper los dientes? ¿Quién es nuevo? ¿Pero a mí no me vas a extorsionar? ¿Estorsionar? Sí, vos también como la señora. Está todo grabado. ¿Estorsionar? Está todo grabado. Estuve emocionado. Yo estaba ya tranquilo. Vengo a hablar con vos, asentándome como un boludo. Yo me voy a ir con la misma. Ven, se está de un minuto que yo te voy a aplicar a él. Ve que todo se va a aplicar. Hola. Encontré. El programa 6 se le apoderá a generar el auto del sol. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Nosotros evaluamos toda esta documentación. Y esta operación no salió de la firma. ¿Podemos dar luz a esto y ayudar? Bueno, vamos a encontrar a la persona que te vendió esto. Que te vendió esto. Te podemos ayudar. Ya, somos todos los datos. Bien. Te lo juro. Te pasamos todos los datos. Esta operación no salió de acá. Está pago. Acá sobre el ministro, un par de cuadras. Pero figura que los pagos se realizan en esta dirección. En la FIF figura esta dirección. Vengo acá los tickets. Bueno. Don 4070. Acá un par de cuadras no tiene sucursal el coso. Entonces no, no. ¿Vosotros el ticket? Dice 4070. ¿Podemos hacer una cosa? ¿Me das toda la, en copia toda la documentación? Yo también, quiero asustarme con algún encargado. Porque me dicen que... No, no, no. Yo también, yo también, yo también, yo también. Pero veo que es lo mismo, por eso. Sí, sí, sí. Veo que como todo está... Bueno, después de dos horas y media, y ustedes vieron lo que pasó, han llegado, quizá, tal vez, digo, posiblemente, podrían seguir sumando a un acuerdo. Estamos mejor de lo que arrancamos. Sí. ¿Sí? Y nosotros nos comprometemos a continuar con esta investigación. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Seguimos así. Gonzalito, te salvaste de milagro. Nunca... Qué picante. Nunca vayan a este tipo de lugares a hacer una nota de una entrevista sin un centímetro en el bolsillo. Hay que medir, cuando se para la persona, si supera tu límite de altura. Claro, claro. Para un momento ahí... Si lo superaba claramente. Si tenemos la imagen, hubo un momento ahí, te digo que es para el bar. Es para el bar. Si tenemos la imagen, para mí es para el bar. Porque estaban ahí... Un momento triste en donde se deberían llegar estas situaciones. Pero uno se pone en el lugar de la gente, básicamente. Imaginate después cómo pueden tratar algunas de las personas que van ahí a reclamar. Si a alguien con una cámara prendida le dicen te voy a romper todos los dientes. Claro. Además tienen esta constante, Gonzalo, que es cuando se ven encerrados, acorralados por las pruebas, amenazan con denunciarnos a nosotros. Claro. Ya está todo a la vista. Y sin embargo ellos, no, la propiedad privada, acá en esta propiedad privada estuviste choreándole a la gente, venimos acá a preguntar, y lo que está haciendo es amenazarnos, amenazarnos con denuncias. Está todo a la vista. Sí, pero es sistemático el modus operandi, porque cuando vos le decís, mirá que eso quedó grabado, que vos arrancaste con la amenaza, ahí te extiende la mano. Claro. ¿Viste? Eso es tremendo. Vuelve a fojacero la cuestión, ¿no? Bueno, tengo... Una buena noticia. ¡Bueno! Bienvenida sea. Porque quizá alguno, tal vez, cuando no hay un control, ¿sí? En última, cada uno investigará de la manera más correcta posible, digo, en cuanto a los damnificados, pero parece que empezaron a la doble del dinero. Buah, eso bueno. Está muy bien. Pará, pará. Es una gran noticia. Eso está muy bien. Sí, a lo que hay que llegar. Eso está muy bien. No sé si tengo... Tengo dos videitos. A ver, ponelo, dale. Bueno, con audio es mejor, pero vamos a ver si podemos poner el audio. Si tenés el otro, pon el otro. Si no tiene audio... Bueno, la noticia es esta, básicamente. No importa, sí. Si no hay audio no pasa nada. Que empezaron a devolver el dinero. O sea, quizá tal vez ha sido un empleado, quizá falló el sistema de control. Bueno, no lo sabemos. Lo importante es que han empezado a devolver el dinero, así que no les obliga a... Pero para... Y estamos dispuestos también, si la compañía quiere, a volver para que... Para aplicar. Sí, sí. No, no, pero... A ver, si han descubierto que hay algún empleado, alguna oveja descarriada, o algo por el estilo, está bien contarlo, y seguiremos con la denuncia correcta. Ahora, estas ovejas descarriadas, posiblemente, atienden en otro lugar, pero mandan a pagar a estas oficinas. Es decir, cuando vos haces el pago, por lo menos lo que entendimos, esta operación se había realizado, no en esta agencia, sino muy cerquita. No, no, era otro caso. Era otro caso. Algo que... Esa persona no había venido en el grupo de denunciantes, digamos. Cayó ahí de casualidad. Pero también le pasó algo extraño. También le pasó algo extraño. No estuvo de acuerdo con la operación, y fue a pedir que le devolvara. Claro, bueno, la persona. Bueno, tengo un videíto. A ver, dale, mostrámelo. Hola, yo soy Carlos, otro damnificado de Autos del Sol, en el Perú, un montón de empresas más. Hace un año, yo soy cardíaco, he hablado con mi asesor en su momento, Alan Pereira, que ahora se hace llamar Tiago Ilusta. Bueno, en conclusión, he llegado a un acuerdo con Autos del Sol, gracias a la producción de Gonzalito, el día 22. Así que, bueno, yo ya he llegado a una regla. Faltan un montón de damnificados más que lo hagan. Pero bueno, yo ya no quería seguir más con la lucha de hace un año que estoy con esto, y bueno, quería llegar a una regla. Bien. Bueno, dos cosas para decir. Está buenísima la noticia y ustedes se han dado cuenta que empezó a bajar la inflación. Pues no dijo a 24, dijo a 22. Bárbaro. Entonces ya, es una buena noticia. ¿Es casi el 10%? Está bien. ¿Es casi el 10%? ¿Es casi el 10%? ¿Es una semana? Es un montón. ¿Una notición? Eso es un montón. Ay, Dios. Mirá, empezamos ya a América 10. Es un montón. Bueno, seguimos acá, en la 24. Bien. Y vamos ahora a tratar de saber por qué tenemos los miedos que tenemos. Ajá. A ver. Sabemos que viene una época difícil, ¿sí? Se hablan de unos 6 meses de lucha para que después la Argentina pueda recuperarse, para que empiece a bajar la inflación. Pero todo esto está mezclado con cosas que nos pasan cotidianamente, ¿sí? Como por ejemplo, el miedo a subir un avión. ¿Por qué tenemos miedo a subir un avión? Las fobias. Fobia, miedo a los perros. Yo me acuerdo mi hermana de chiquita tenía pavor a los perros porque, bueno, obviamente, uno la había mordido y después nunca más, este... Una amiga mía odiaba a las gallinas, las gallinas. Bueno, pero todo eso tiene una explicación. Así que hemos traído acá a... Yo te conozco, de algún lado te conozco, ¿no? Sí, ¿no? De otra vía. Muy bien. Muy bien. Buena respuesta, ¿eh? Excelente. Atención. Chao. Gustavo, mirá cómo responde, ¿no? O de un universo paralelo. Sí, ¿viste? Cuando... La mate. Cuando unos chicos dicen, terminá con esa vida, José Lito, ¿no? Claro, otra vida. Quizá de esa, ¿no? O de un universo paralelo. Vamos a la otra. Gus, querido, gracias por estar, ¿eh? Gracias. A ver, Gustavo Romuli es medium. No. Terapeuta en regresiones a vidas pasadas. Más o menos lo mismo. Terapeuta en... Regresiones a vidas pasadas. Regresiones a vidas pasadas. ¿Por qué tenemos esos miedos? ¿Tiene algo que ver con vidas pasadas? Puede tener algo que ver con vidas pasadas. Puede ser que lo heredamos del vientre de mamá. ¿Por qué? Porque a lo mejor mamá transitó una situación y en ese momento, nosotros en el momento de gestación, es el momento de mayor conciencia expandida, por lo cual tomamos todo sin filtro. Tal vez es un miedo que transitó mamá y se representa en el miedo a volar. No necesariamente tiene que ser el miedo a volar que no se ha pasado a mamá, pero he tenido casos donde se perciben en la situación en el vientre materno y sí es porque la mamá voló. Otras situaciones fue que se le activa el miedo a volar un día de mucha tormenta y cuando vamos hacia atrás, porque esto se trabaja con la hipnosis regresiva, cuando vamos hacia atrás, recordó que tuvo un accidente a sus tres años de edad sentado en el asiento de atrás y su papá en una noche de lluvia se fue con el auto por la banquina. ¿Y hipnotizás a la gente? Sí, la hipnosis es un estado de relajación, lo que usamos es una técnica. La técnica es una inducción que lleva hacia atrás a encontrar los recuerdos que podemos tener o de esta vida, o del vientre materno, o de una vida pasada. Me interesa meterme en esto de una vida pasada. ¿Una vida pasada que tiene relación con algún familiar o puede ser una vida pasada que tenga relación con alguien que nosotros no conocemos? Con todo. En realidad, nosotros viajamos con grupos de almas del que vamos aprendiendo unos de otros. El que fue tu mamá en una vida pasada hoy puede ser tu mejor amiga, tu compañera de trabajo, porque van aprendiendo unos de otros cuando el rol se cumple, cuando lo que tenías para aprender se cumplió, entras en un nuevo rol de aprendizaje. Cuando hablás de vidas pasadas, para aclarar, ¿te referís a un espíritu o a...? Reencarnaciones. Una reencarnación. Reencarnación es una reencarnación. Exacto. O sea, existe la reencarnación. Sí, total. O sea, mi alma, mi espíritu, puede ser mañana la de una persona que yo no conozco o que por ahí quizá yo la he conocido. Sí, tú, en tu próxima reencarnación puede ser que reencarnes en mujer también. Al alma le da igual el cuerpo físico, el alma lo que toma es un cuerpo para aprender. A ver, hoy todos ustedes tomaron el cuerpo que tienen porque necesitan aprender de lo que transitan en el día a día, ¿no? Discúlpame, Gustavo. Y entonces, como para sanar estas cuestiones, ¿tendríamos que creer sí o sí en la reencarnación? No. No. No, de hecho, yo tengo pacientes, hace muy poquito tuve una paciente que me dice, mirá, yo no creo en la reencarnación porque mi religión me lo inculcaron así. Me dice, pero... Me dice, me interesaría, aunque sea ir más atrás, saber de la niñez porque recuerdo muchas cosas, muy pocas cosas. Entonces, vamos sobre un síntoma, sobre lo que necesita sanar, no es que vamos a hacer turismo, ¿no? Entonces, ¿qué sentís que necesitas trabajar? ¿Qué sentís que no está en equilibrio en tu vida? Entonces, me dice, necesito trabajar la mala relación que tengo con mi hija. Y cuando empezamos a hacer la relajación, que acá no hace falta saber meditar ni nada, la técnica está armada para esto, se percibió en la vida pasada. Y entonces, cuando lo... Primero que transita, ¿no? Recorre la sesión, dura una hora y media. Entonces, en todo ese recorrido va transitando distintas situaciones y buscamos cuál de todas esas situaciones que transitó es la que más le resuena, la que más le hace... Porque vida pasada de la persona o vos también hablaste... Del alma. Puede tener que venir... Del alma. La madre, pero también por ahí ese temor viene porque la madre o porque la abuela... Eso puede ser porque lo adquiriste estando en el vientre de mamá. ¿Qué en común tiene con las constelaciones familiares que están tan de moda? Muy bien. Las constelaciones familiares trabajan desde el aquí y el ahora sobre todo el árbol genealógico. Y vos naciste en ese árbol porque ese árbol es el que te va a heredar toda la carga genética y emocional de lo que necesitabas aprender. Si necesitabas aprender carencia económica y no vas a nacer en la familia Donald Trump. Vas a nacer en una familia donde tu papá trabaje de sol a sol, no le alcance, vas a nacer en Argentina, país ideal para esto. No, no en Mónaco. No es casualidad que nacemos aquí. No vas a nacer en Mónaco. Ni lo dudes. Te vas a mudar a vivir 10 años a Europa y posiblemente dentro de 10 años no tengas un peso en el bolsillo. Claro. No va a influir el lugar donde estés, va a influir lo que tengas que aprender. ¿Se puede mezclar una vida pasada con la vida actual? ¿Puede haber la convivencia de dos almas en un mismo cuerpo? La de uno y la de una reencarnación o es todo reencarnación. El alma reencarna en un nuevo cuerpo. A su vez, ya es mucho más complejo, pero el alma puede reencarnar en dos cuerpos al mismo tiempo, en un mismo plano. Ya es más complejo, no se lo voy a complicar. Pero sí, esa reencarnación básicamente es para aprendizaje. ¿Qué siento que necesito aprender? Y con lo que me decía con respecto a las constelaciones, lo que traemos pendiente de una vida pasada también me va a servir elegir ese árbol genealógico. Lo que traemos pendiente y lo que traemos nuevo, porque traemos las dos cosas. ¿Y hay un límite para aprender? Digo, porque si no, seguimos naciendo todo el tiempo. Y hacer consciente lo que uno transita en el día a día. Lo más fácil, solemos muchas veces no hacernos cargo de lo que nos toca transitar y le echamos la culpa a todo lo que nos rodea. Algunos dicen que algunas personas tienen alma vieja que ya aprendieron casi todo, que son una de las últimas reencarnaciones. Sí, existe. ¿Eso existe? Eso existe, sí. Y hay otros planos que es donde el alma, cuando termina su evolución, cambia. ¿Y dónde se va? Es otro plano porque cambia a otra energía. Es otro plano que no es el físico. Otra dimensión. Voy a hacer una pregunta. Yo soy un alma nueva, porque tengo tanto para aprender. Ah, vas a recordar. Tanto quilombo. Podés ser un alma vieja aquí, en este plano, pero porque hace 10 vidas te está llevando la materia a marzo. No, pero... Porque justo quiero recoger, justamente están acá los compañeros que están escuchando y tienen la misma luna que yo. Pero, para, para. ¿Y cómo hago para no rendir más en marzo? ¿Cómo hago para recibirme en el año justo, o sea, sin repetir? ¿Y por qué? ¿Qué se te repite todo el tiempo y te incomoda? ¿A mí me dice ahora? Claro. ¿Eh? Claro. Es decir, lo que pasa es que no nos preguntamos. No lo digas al aire. Tengo que contar tantas cosas. No lo digas al aire. No, no, te aviso. ¿Qué se repite en el día a día? Estar con la papa de Balcarce, que cuando no había praguecido, no sé qué, con... No, pero... Excelente. Pero... Es así. Todo esto que te molesta es lo que generalmente... Claro, ¿qué se repite? Y mi enojo continuo con mamá. Claro. Hay algo que se repite en el día a día. El universo te lo pone todos los días adelante para que aprendas de eso. Cuando sientas que eso pasó, hubo un cambio. Pero perdón, Gustavo... Algo aprendiste y por eso dejó de transitarlo. Las parejas. Uy, dejé a este y agarré otro igualito. Y dejé a este y agarré otro igual. Total. Totalmente. Te lo está poniendo el universo. Cuando uno aprende y hace un corte y un clic sobre eso, no lo volvés a transitar. Hay una cantidad finita de almas, como ves... Entro en lo que vos estás diciendo, porque la verdad que cuesta también creer un poquito esto que estás diciendo. Pero, digo, somos 8.000 millones de personas en todo el mundo. Hay 8.000 millones de almas. Hay una que se termina y aparece. Hay almas nuevas. Hay un número limitado de almas. Hay almas nuevas. Sí. Hay almas nuevas que llegan desde otros planos. Pero ese capítulo me lo contás... Que no es el físico. Ese capítulo me lo contás el próximo sábado o el otro. ¿Te parece bien? ¿Sí? Porque esto da para largo. Sí, sí. Me da por una pregunta. Da para 200 preguntas. No. ¿Cómo se compatibiliza esto con los indios y los hindúes? Me encanta. Escúchame, ¿no te querés venir todos los sábados? Este es buenísimo. O sea, hacemos... Porque algo vamos a aprender. Sí. Algo vamos a aprender. También explicar cómo lo hacen, ¿no? Sí, sí, sí. Que nos hipnoticen vivos. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Bueno, pará. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde está en Instagram? Instagram. Regresiones a vidas pasadas. Todo en plural. Vamos a seguir. ¿Estas seis almas pudieron encontrarse en otras vidas? Sí, sí. Bueno, estas seis almas... Regresiones lo voy a encontrar. Estas seis almas se encontraron en un programa que se llama Río Revuelto. Así que imaginate... Imaginate que esto es... Un montón. ¡Ay, sí! Un montón. Bueno, muy bien. Aplaudimos porque hay que levantar. Ya te seguí. Ya te seguí, Gustavo Asi. Ya. Bueno, vamos modificando y para mejor, chicos. Porque yo ya no quiero nacer más. O sea, pasa. No, no. Pasa de reencarnar. Yo no pedí nacer. Desde 1985, por lo mismo quilombo. Vos sos... ¡Ay, Dios mío! Ah, no. Una vez me lo hice y me dije, no, vos pasaste por... Vos eras... Vivías en el castillo, tenías ese vestido, te enamoraste... Siempre son reina, princesa de no sé dónde, de la vida pasada. No, pero me parece que yo ya andaba a ciento quilombo, puede ser ahí, que tenés como... Del caballero, venía yo del que laburaba, ¿no? Bueno. Hoy... Hoy lo voy a llevar al pasado. Porque está todo conectado en esta vida, señora, señor. Está todo conectado. Bueno, piensen en el pasado, cuando iban al boliche, a la bailanta, a la joda, como se dice hoy, ¿se acuerdan cuando iban al boliche? Pero no cuando iban, cuando salían, porque el tema no es entrar, el tema es cómo uno sale de ese boliche, ¿no? Cómo, de qué manera, con quién, se va a desayunar uno, no se va a desayunar, se come un pancho, se come un churro, el churro con su leche. ¿Cómo qué hace uno cuando sale del boliche? ¿Ustedes se acuerdan de ese momento? ¿Depende si tuviste suerte o no? Ah, ya, pero... Yo me acuerdo perfectamente que nunca llegábamos a entrar. O sea, siempre íbamos de boliche a boliche tratando de ingresar. Te rebotaban. Ah, te rebotaban. ¿Por qué no rebotaban? No, por las zapatillas no, porque no teníamos un mango. Bueno. Entonces, ¿qué hacíamos? Era, la salida era ir a tratar de ir al boliche. Entonces, entrábamos uno, estábamos en la puerta, ya viste, dejábamos pasar el tiempo. Y finalmente, ¿qué pasaba? Teníamos hambre también, como cuando ibas al boliche. Y salíamos y teníamos un amigo que era muy pillo en esto. Nos llevaba de gira a pedir recorte de milanesa. Qué pobre. ¿Qué pasa? Un sándwich de milanesa se pone uno arriba del otro y siempre sobran pedacitos. Y hay gente que lo corta para el costado para que quede parejo. Y había encontrado algunos lugares y nos llevaba a ir a buscar esos recortes de milanesa a las 6 de la mañana. Mirá, Consuelo, qué barba. Éramos de San Martín, amiguita. Muy bien, muy bien. Qué pobre. Aguante samba. Tres recortes de sándwich de milanesa. Bueno, sí, yo lo recuerdo. No ha sido tanto. Lo recuerdo y teníamos un lugar, íbamos siempre al mismo lugar cuando era adolescente y íbamos a la esquina a comer un pancho de dudosa procedencia. ¡Opa! De dudosa procedencia, sí. La siempre nos pasa a la foto. Pero mirá. Sí, sí, pero mirá. Pero mirá cómo es. Esplendía, se da acá sentada. Esplendía, o sea, que bastante bien el pancho. Así que íbamos siempre, era el ritual. Salíamos y a eso de las 6, 7 desayunábamos un pancho con papitas. Pero eso no era en el 46, como logramos todos. No, no, no sé. Eso va a entrar al minero. Valvo, valvo. Valvo, a ver, atención. Sencillo. Salíamos de Pachá y nos íbamos a ver al amanecer. Amanecer. Nos íbamos a ver al amanecer con el auto. Y en la costadera poníamos la música, seguía la música. Ah, seguía. ¿Bogando? Sí, sí, sí. Ahí conocía a Mertor Mujer 25 años. Uy, uuuh. ¿Te girabas el asiento o no? ¿Eh? ¿Perdón? No, 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 todo el grupo. Seguíamos bailando, seguíamos bailando. Amanecía en un ritual. Dentro del auto te quedabas. De girafales, de girafales. De ahí nace, de ahí nace en los bancos el sobregiro. El sobregiro. Claro. ¿Cómo le ponemos esto? Y fíjate. Y bueno, le ponemos valvo sobregiro. Le ponemos saludos a Florencia, a mi actual pareja. Qué lindo. Qué lindo. 25 años. Ay, qué lindo. Ve que todavía está con la música a fondo. Y después Pacho 46, obvio. En ciertas épocas de la vida, uno iba a salir a la noche con un objetivo. Sí. ¿Cuál? Con un objetivo de levante. Claro. Y si tenías éxito, terminaba en algún lugar. Si no tenías éxito, con cierta frustración te volvías... Claro. Cristón. Da satana. Cristón. Ahora, después, cuando evolucionás, te das cuenta que podés ir a disfrutar a los amigos, a bailar, a disfrutar de la música y te cambia bastante la salida. Ajá. Te cambia bastante la salida. Muy bien. Así que bueno, depende, ¿no? Qué se hacía después de ir a bailar. Luis, ¿sabés que justo me está escribiendo acá un doctor? Sí. Un doctor conocido por todos nosotros. Sí. El tema era cuando salías con la cosita marcadita en el cuello. ¡Ay, qué goce! Mirá que pillo el doctor. Pero mirá que pillo el doctor. Pero de chico eso no pasaba nada. No, bueno, no, claro. ¿Sabés por qué pasaba eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes se bailaba lento. Claro. Ahora yo no hiciste más. Ahora sí, separado así. No. No. Parecía la momia. Y se saca con el cepillo, lo sabemos. Con el peine. Bailar de lejos no es bailar. Bailar pegado. Bailar pegado es bailar. Bailar de lejos no es bailar. No es bailar. Cuando estaban las manitas así, tenías la distancia puesta y de ahí no pasaba nada. Después estaba la manito ahí. Upa. Que ya estabas un poquito... Que ya estabas más cerquita. Que va rimando, ¿no? Y después estaba la manito que ya pasaba por atrás. Ah, que abraza. Ahí ya... Ya estaba. Esta es la chica con la que yo tenía que salir a bailar. Y ahí terminabas con él. Porque vos no podías decir automáticamente al segundo tema. ¿Para vos llegaste los lentos en el bolí? No. Obviamente. ¿En serio? Sí. Yo parezco joven, pero no soy tan joven. ¿Entendés? Y había una cosa... Se empezó un moderno, ¿eh? Instantáneamente. Tremenda. ¿Por qué? Porque cuando ponía los lentos ponía la luz negra. Corazón, corazón. Ponía la luz negra. ¿Y qué pasaba con la luz negra? Claro. Están bajando las luces. Para, para. Que era la realidad violeta. No, pero ¿podemos bailar lentos? Que se ve fuera. ¿Podemos bailar lentos? ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! Esto es para bailar. Esto es para bailar. No es para bailar. Es para... Tienes que estar... No, no. Bailar regados como el fuego. Vintage. Tienes que pararte y acercarte a una chica sin invitarla a bailar. ¿Qué pasaba mientras escuchamos este tema con la luz negra o violeta? ¡Uh! Le ponías flúor. Le veía los dientes. Dos dientes, por supuesto, si lo tenías medio cascoteado. Imagino los tuyos. Estaban listos. Te notaban. Yo era Subus, el caramelo. No, porque... Era el legrito de Subus. Porque, claro, se te veían los dientes. Ya me hiciste la semana con eso. No, 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 no. Listo, ya está. ¿Dónde está, Gonzá? Mañana le hiciste a las medias o dos de la noche, pero feliz con eso. Ahí nació... Era el Subus de Ananá. ¿Te acordás? Porque, viste, era medio azulito. El Subus de Ananá era medio azulito. Y como la luz blanca, se ve todo medio azulito. Te voy a contar un anécdota, te voy a contar un anécdota. ¡Ay, no! Uno chico tenía acné. ¡Claro! ¡Claro! ¡Uy, encima! Entonces... Te sacaba los granitos. Te sacaba los granitos y ponías un poquito de campo. Unos granitos. Acá, acá. El que tenía mucho era todo, ¿no? Claro. Un día se me ocurre ponerme esta famada masa. ¡Mirá! ¡Estás igual! ¡Mirá, la puta que te pasa! ¿Cómo vas a decir, estás igual? Bueno, ¿y qué pasa? Un día, bailando, ¿no? Lento. Estaba bailando, pero... En Barcárcez estamos hablando. En Barcárcez, sí. En Braco, Braco. No son 200 boliches. Y me dice... ¿Dónde vas a tener que ir? ¡Uy! ¿Qué pasó, boludo? Se prendió la luz negra. No. Están todos cagándose a risa de agua. ¿Por qué? ¡Sos rec, hijo de puta! ¿Por qué? Porque la barrocutina se te ponía todo verde. ¡Ay, no! La luz negra se ponía todo verde. Bueno, mirá. Todo verde. Ese era vos, el de Ananá. El de Ananá. Ponle una corbata. No, el otro era muy rojo. Este es de Ananá. Póngale, ponle la corbata. Quiero una bolsa para todos acá. Carísima. Carísima. ¡Oh, no! Además, sus significa suya gusta. Ya me imagino mañana, boludo en la calle. ¡Ya sé, sus! ¡Ya sé, sus! Bueno, ve que yo hablo de más a veces, ¿no? No, a mí me encantó. Bueno, ¿hasta ahí o querés seguir agregando data? Y entonces dale. No, nunca te conté realmente lo que íbamos a hacer, pero no pasa nada. Y entonces dale. Quiero saber. Bueno. Tenemos un programa por delante. Muy bien. Bueno, voy a pasar. Voy a seguir. ¿Por qué le preguntaba esto? Bueno, miren a este grupo de chicos que entran y salen y mirá lo que hacen. A ver, a ver. Bueno, ahí escondimos la pizza. A las 2 de la mañana. ¿Esconden la pizza en el árbol? No. Porque saben que van a salir con hambruna. Pero va a estar fría. Muy calma a las 6 de la mañana. Va a estar fría. Sí. Y con hormigas, supongo. No, está re abierto eso. A ver. Fijate. Y estaba, a ver, el tema es cómo estaba. A ver. Abrilo. Muy bien. Y estaba, chicos. Estaba. La alegría de sus pibes. La pizza fría es de buenísima. La pizza fría. No, la alegría de sus pibes de encontrar la pizza. Pizza fría a las 5 de la mañana. Claro, en un árbol. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Me encanta vos. Muy bien. Me encanta, me encanta. Salud. Me encanta. Bueno, vuelva Ponzone. Ponzone, vuelva Ponzone. Gracias por ahí por ayudar. Bueno. De ciertas cosas no se vuelve Ponzone. Hay un estudio que dice, de él es un montón, no se vuelve Ponzone. Y Balbo también, siempre muy involucrado. Gracias. Hay un estudio que dice que uno como tiene el auto, es en la vida. No. No. No es cierto. Entonces la pregunta es, ¿cómo son ustedes con su propio país? Muy desordenado. Muy desordenado, un lío. Un problema. Un problemón. ¿Qué es lo que vas a encontrar? Que tenés cosas adentro. ¿Qué? Cosas, no. Viste, vas juntando. Pero ¿qué crees? Uno es un acumulador compulsivo. ¿Querés ser plantas de la mugre de la tierra? Planta no, pero yo fumo, se caen... Ropa. Ropa, bueno, caperas. Tengo una cafetera. Tengo una cafetera que estoy por arreglar hace como un año, que la dejé en el baúl. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es más, si alguna vez la voy a lavar, es un tema porque tengo que sacar todo eso y volver a ponerlo, porque si no, no se lava el auto. Ah, por eso no se lava. Ah, no, pero ¿hace cuánto que no lava el auto, querido? Y fue un montón. Mil novecientos. Un montón, un montón. Dos, tres meses. Bueno, no sabes cuánto salga, a lo mejor ni lo llevo. Cuando se inauguraba la democracia. Querida Lu. Yo lo tengo sucio, desordenado y choco promedio una vez a dos meses. ¡No! ¡No! Sí, sí, realmente, de hecho, cuando una... Bueno, esos son los panchos que te comían. Sí, de hecho, cuento una breve anécdota. Cuando pasé a usar automático, que te cuesta acostumbrarte, yo vivía todavía con mis papás, y me confundí y le apreté el acelerador y choqué el porcón. Y mis papás viven en el primer piso y mi mamá llamó por teléfono y me dijo, por favor, decime que ese ruido no fuiste vos. nuevo el auto, ¿eh? Tenía una semana... Mi papá no me habló por un mes, más o menos, un mes y medio. ¿Tres meses? ¿A poco? Sí, con poco, sí, la verdad, merecía más. ¿Cómo te lleva algo el auto? Te pido por favor, Vago. A mí te pido la confrante. No me asustes. Me encanta manejar. El auto es una prolongación de mi cuerpo. Muy bien. ¿Entonces? Fundamental que tenga agua el sapito. Sí, fundamental. 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 Paro, paro donde sea, pero agua el sapito. Muy bien, a mí bien. Muy bien. Yo lo tengo ordenado y limpio. Bien. Es como... Como corresponde. Como corresponde. Como el profesor regla. Que lavan en el lugar donde lo guardan. Sí, regla. Todas las semanas. Ah, bueno, que tenés acomodo. Qué piola que sos. Bueno, ¿qué querés? Hay que pagar. Bueno, cada uno que puede. Hay que pagar. La lavan, la lavan. Hay que... Ah, bien. Querido Gonzalo. Yo... ¿Qué está costando? Una vez te pasaste por la... Embalcarse. A 140 kilómetros por hora. Es un... Un cesto de basura está más ordenado. No. Pero con cosas que... Bueno, pueden... Útiles. Útiles. Cosas útiles que no te podés prender. Hay muchas revistas. Cuando vas a Tinto y Soda, algo que... Sí. No, me hablo. Qué rico Tinto y Soda. Un saludo grande. Mañana la fiesta de Tinto y Soda. ¿En serio? Están invitados. Mañana tengo que ir a conducir la fiesta de Tinto. Están invitados. Saluda a Mancilla. Sí. A César. A Mancilla, a Rochi, y bueno, a todos. A todos. Mañana ahí en la aldea. En la aldea tenemos la fiesta de Tinto y Soda. Qué excelente. Qué bueno. Están todos invitados. Tenemos la asunción mañana. ¿A qué hora? No, bueno, a la tarde, a la noche. No, no. ¿A qué hora la fiesta de Tinto y Soda? ¿A qué hora la fiesta de Tinto y Soda? ¿A qué hora la fiesta de Tinto y Soda? ¿A qué hora la fiesta de Tinto y Soda? Qué lindo. Mirá. No, mirá. Vamos. Nuestro sticker favorito. Me encanta. Esa es la onda. Toca. Tira batería. Mirá la onda que le pone. Ahí vinía de allá, mirá. Es viniendo a Río Revuelto. Es viniendo a Río Revuelto. Bueno. Tira. Es John Wayne con rayos láser, viste. Tira. Tira, tira, tira. ¿Por qué pregunto esto? ¿Por qué pregunto esto? ¿Por qué? Mirá, esta persona lo que hace con su auto. A ver. Ah, bueno, bueno. Pero a este le falla. Dejate de joder. Mirá como llueve y se pone a lavar el auto. Y lo peor que lo lava con el agua de la alcantarilla. No, no. Agua podrida, agua sucia. No, y con una escoba que lo raya todo. Qué tipo chapita. Dejate de joder. Y bueno, chicos, cada uno, ¿eh? Con escoba y con agua podrida. Y ahí está un día de lluvia lavando el auto. Cada quien hace lo que puede, lo que quede. Y esto. Y esto. ¡Es un bombón! Claro. Me encanta. Muy bien. Me encanta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Como los viejos buenos tiempos. Volvió de nuevo. Exactamente. Vamos. Bueno, es lo que necesitamos. La luz es todo. Esto que viene a continuación viene con encuesta, viene con gráfico, viene con todo. Porque, ah, nos laburamos en este equipo. Ay, bueno, desde la tarde. Me encanta. Desde temprano recibimos su mensaje. Claro, por supuesto. Mientras los chicos trabajaban y yo, chicos, bueno. Bueno, porque les pregunto, ustedes saben que ayer se armó el arbolito de Navidad. Sí. Porque ayer justamente se arma el arbolito. Hay mucha gente, pregunte en mi Instagram, arroba, tamara, tarrio, van y me siguen. No es un chivo. Pregunte, ¿ya armaste el arbolito? Pues el 60% dijo que no tenían arbolitos. Claro. Claro, porque hay mucha gente que se muda, mucha gente que ya no compra, gente que, bueno, es caro y no tiene. Entonces, mucha gente que no tenía el arbolito. Así que me sorprendió mucho. Entonces, le pregunté a mis compañeros cómo eran con los arbolitos de Navidad y si ya los habían armado, ¿no es cierto? Sí. Señor director, vamos a ver la foto del señor Ponzone del arbolito. Yo armé. Del señor Ponzone, que lo armó hoy. Lo armé, lo armé hoy, lo armó. Ahí está, fíjate, ¿ves? Mirá el arbolito chico de Ponzone. ¿Te das cuenta el escalador? Para lo único que sirve, hace 10 años que lo tengo. Para colgar la ropa. Colgar la ropa y de arbolito. Mirá la ropa de Ponzone. Lo tenemos hace, no lo usamos nunca. Muy buena, ¿verdad? Pero muy bueno el arbolito. Lo llenás, después le ponemos las luces. ¿Pero qué? ¿De otoño es? ¿Un pino de otoño? No, es el escalador, viejo. ¿Quién no tiene una cosa de esta que al final...? Bueno, y un escalador de arbolito Navidad. Bueno, me encantó, ¿eh? La verdad, funciona como escalador, pero somos un poco vagos. Es muy disruptivo, es muy apiléite, digo. Es hermoso. Vamos a ver el siguiente arbolito, que es el arbolito de la familia. De Lu, mirá. Sí. Lo vieron todo de la mamá de Lucía ahí, mandando la foto acá. A ver, a ver. Claro, yo estaba haciendo móvil y le tuve que pedir a mi madre en su casa. Mirá, el papá... ¡Qué divino! Puso el papá Noel al lado para ver el tamaño. De hecho, le dije, Tami pide la foto del árbol de Navidad, no tenía nada, así que lo sacó del armario y lo puso sobre el árbol. Mirá lo que es este arbolito. Es divino. Un bonsai. ¿Y es comestible? No. Un bonsai. Madeluz que nos mandó. Sí, reino. Me apostó para el programa. No reino. No reino. Acá con la familia involucrada. Vamos con el arbolito de mi querido amigo Cristian Balbo. A ver, a ver. A ver el arbolito. A ver, a ver. Ah, pero pará, tiene que la foto. Ahí está el arbolito. Me gusta. Ahí está. Qué prolijo. ¿Están viendo? No lo están viendo todavía. Lo estamos viendo nosotros, pero ahí está. Con pesebre, con todo. Gracias a piña. Lo armé anoche. Tiene un pesebre abajo. La piña está pintada. Sí. Por Florencia, fíjense que hay tamborcitos, hay estrellitas. Hay como un robot atrás. La punta. La punta, fíjense, la punta roja o colorada. Pero hay como un robot atrás. Hay blanco, como una lucecita. Hay como un emoji en japonés. Dindo. No, sí, muy bien. Nos llevó 15 minutos de armarlo. Muy rapidito se arma el arbolito. Yo no traje los deberes. Muy bien. Igual yo después, entonces por el de Luis, le puedo poner el que se armó mi hija. Sí, a ver. El que armó mi hija. Sí, porque en Pozones tiene un nuevo árbol. Ahí está bien. Miren a la calcidad. Es así, se armó uno. Se armó una hija. Qué lindo. Ahí está. Como loca. Con la campanita en el... Sí, claro. Acá tenemos otro arbolito de parte del equipo. Miren esto. Bueno, este quedó acá en el celular, chicos. Les pidió, me disculpad. Es el arbolito cordobés. Este arbolito, adivinen de que eres de ese equipo. No soy yo, no es mío. ¿Quién es, Brácula? ¿Qué es ese arbolito? No, el de ahí. El del Tano. Ese es el del Tano. Claro, el del Tano. Tremendo, tremendo, tremendo. Bien, ¿eh? Bueno. ¿Y ese arbolito? No te lo traje. ¿Pero no te desarmó? ¿Lo armaste? No, porque estoy con reforma de mi casa y recién llegó el... Pero el arbolito... Llegué, bueno, pero llegué de viaje. Llegué quince días afuera, ¿no? Le vamos a hacer el arbolito acá, con el dátil y la... Está, está, muy bien. Este es mi arbolito. Mi arbolito árabe. El arbolito árabe. Bueno, Gonzalito, ¿cómo sos con el arbolito? No sé qué... Yo mandé varias cosas, no sé qué han elegido en producción. Varias cosas. Bueno, ¿cuál mandamos el arbolito? Acá, acá, acá. Este es mi arbolito de Navidad, mirá. A ver. ¿Ese es su voz sin maquillaje? No. Si es mío, lo tengo en casa las 24 horas. Escucha. Es muy bueno el inglés del estilo. ¿El estilo navideño? Es impecable. ¡Wey! Así está. Así está toda la noche. Me encanta, me encanta. Bueno. Atención. Yo lo tengo en una ventana, en casa. Y se vamos a... ¿Puede ser tu arbolito de Navidad? Sí, dale. Pero mirá que el volumen siempre es el mismo. No importa, amigo. El ocho. ¿Te puedo poner lucecitas? Las tengo todas adentro, todas adentro. Perdón. ¿En la ventana hacia dónde? O sea... Eso, de la ventana de afuera hacia adentro. Sí, pero aquí el comedor, el dormitorio... Del living. Del living. Del living. No, en el dormitorio era más complejo. No, no, en el living, en el living. En el baño podía estar también. No, en el living me canta todos los días así. Ok. ¡Wey! No. Bueno, no armen el arbolito. En la vida hay una sola mascota que no pueden tener, y es esta. A ver. No. Sí, claro. Los gatos. No, no. No se llaman gatos si tienen gatos. Pero se van a electrocutar. No, no, no. No, se lo está comiendo en serio. No. Sí, chao. ¿Y ahora? Dice, no. Este se subió al tren. Ese se echajó. Al pestebre todo. No. ¿Esto? No. Arbolito blanco no, chao. A este le pusieron una barrera. Está bien, está bien. Inteligente. Mirá, ya sabían que iba a ir ahí. Les gusta entonces. ¿Cómo les gusta el arbolito? Sí. Es que son gatos. Sí. Mirá. Excelente. Mirá. Eh. Ah, un caos. Ah, se lo pusieron real, ¿no? No. Bueno, sí. No. Pero ¿sabés si tenés que pagar todo eso? Pero parece que ya hay una constante, que a los gatos les gusta tirar al arbolito. ¿Les gusta el gato? ¿Y este es la guirranda? ¿Y este directamente? Ay, me pusieron. Ah, bueno. Muy bien. ¡Bravo! Y esto. ¿Y esto? ¡Es un voto! ¡No! ¡No! ¡Me sacaron la acreditación! ¡No, no, no! ¡Se fue corriendo con la acreditación! De hoy, urgente a Punta del Este. O a Motividea, no sé. ¿Dónde está Gustavo Descalzi? ¿Cómo anda, amigo mío? ¡Oh! Descalzió con buen arbolito. ¿No seguimos? ¿Querés que te cuente la Quinta de Olivos? No está Descalzi. ¿Tiene ya el arbolito ahí? ¿Armado? Dale. Tranquilo. ¿Lo tiene armado? Porque tengo información, me están llegando fotos. Sí. De la Quinta de Olivos, pero dale vos. Milley, ¿va a dormir a la Quinta de Olivos después de la Succión o no? Excelente pregunta. La información que estamos manejando es que mañana, su primera noche, ya como presidente de la nación, no la va a pasar en la residencia de Olivos. Todo indica que podría quedarse todavía uno, dos y tal vez hasta tres días en el Hotel Libertador. Se había hablado que podía volver a Benavides a su casa en el partido de Tigre, que alquila en un barrio privado. Pero te indica que se va a quedar en el hotel. Están terminando todos los detalles. Lo cierto es que tenemos una plaquita muy importante para dar detalles de cómo va a ser, una vez que desembarque Javier Milley en la residencia presidencial de Olivos, donde va a estar 24 por 7, ya lo había adelantado, va a estar no solamente viviendo, sino trabajando también en la residencia presidencial de Olivos. Va a ser home office. Va a ser las reuniones de gabinete también en la residencia presidencial. Eligió su propio administrador, un hombre de apellido Soria, va a ser el administrador de la residencia de Olivos. Fíjense, ahí le tenemos la imagen. En esa pileta aterrizó Carlitos Junior en un helicóptero. Qué linda, ¿no? Esta residencia fue donada en su momento. Sí, por la familia Villate. Claro, 15 familias han pasado en los últimos 60 años por la residencia presidencial de Olivos. Con cargo de que sea residencia presidencial, no se puede utilizar para otra cosa. O sea, primero había sido una quinta de veraneo para los jueces de Estado. Privada, pero se donó con ese objetivo, no se puede cambiar. Pintada de blanco por Mauricio Macri, cuando estuvo como presidente de la Nación. Mire, lo que va a ser también es un canil para sus cuatro perros, sus mastines. Otro importante es que llamaron, mirá, miren esa imagen de la quinta de Olivos. Miren el pacto de Olivos. El pacto de Olivos. Exactamente. Qué postal también por esas calles. Miren esa otra postal. Bueno, hay varios ahí que están volviendo ahora. Miren la historia que tiene la quinta de Olivos. Sí, pero hay varios que están volviendo. Eduardo Menem está muy cerca. De Olivos de Torcuato de Alviar hasta Alberto Fernández. Miren esa postal. ¿Te acordás? Con los Rolling Stone. El turco Menem con los Rolling Stone. Que también pasó Madonna en su momento. Madonna, ¿te acordás? Flor de Zangeli, ¿no? Miren esa postal. Con el fondo, las columnas blancas. ¿Y ahí está Zulema Lloma atrás? Sí. Ahí está. El día que la sacaron. El día que la sacaron de la residencia de Olivos con Zulemita. La desalojaron. Cuando se separaron. Saca una postal también, recuerdo, en aquel momento. ¿Sabés qué fue? Tapa. Miren esto. Ese hecho. De Zulema expulsada de la Casa de Gobierno fue la única tapa sobre la Argentina en el New York Times en 10 años más o menos. Era fuerte la imagen. Era muy fuerte. Tengo fotos, ¿sí? Me están llegando fotos, Valvo querido, del interior de la Quinta de Olivos de por qué Javier Milei no estaría yendo inmediatamente después de la Asunción. Tardaría dos o tres días, según lo que vos indicás. Así habría dejado la cocina Alberto. No, esa no. No, no, no. Pero esa dijimos que no la íbamos a poner al aire. Habíamos quedado en reunión de producción y esa foto no se ponía. Así está la cocina hoy en la Quinta de Olivos. No. ¿Qué comieron? ¿Cangrejos? Sí, están tratando de o cambiar la cocina o limpiarla con Odex para que pueda entrar Javier Milei. Lo que sí te cuento es que hay más también, perdóname, Malvito, hay más también del desorden que hay dentro de la guitarra rota. No, la guitarra de Alberto. Y bueno, pues se enojó. La guitarra rota de Alberto. La guitarra de Alberto. La guitarra de Lolo. Es la guitarra de Lolo. Es la vajilla sucio, no anda la vajilla. La vajilla. Mirá. Me hablan de humedad también las paredes. Sí, bueno. ¿En serio? Que ha dejado así una pared. Y ahí los calzones. No, no. Mirá, lo que sí. Los calzones colgando. Pero esto es de todo. Hay un tanque en la Quinta de Olivos atrás. Sí, claro, obvio. Ahí está. ¿Qué? ¿Entendés? Está custodiado para que no envenenen a nadie. Un rancherío tremendo. Ah, los pelos en el sillón. Ah, de Dila. Los pelos de Dila. Ah, esto es con un perro. Imagínate con cuál va a haber. Va a haber más, de cuatro tenemos. Pero, bueno, ahí está. Está viendo. Cuatro perros que van a estar en la residencia de Olivos. Está pasando listas todas las cosas que tiene que arreglar. El inventario. Exactamente. Les cuento, miren. El placar ordenado. El placar muy ordenadito. Javier, mirá, lo que pidió, por ejemplo, ya que hablamos del placar, que es un lugar íntimo de la casa, pidió cambiar los colchones. Pidió cambiar los colchones. ¿Qué piden? Ah, claro. Colchones nuevos. Bueno. Colchones nuevos. Chamó a licitación a cuatro empresas que se presentaron para todo lo que tiene que ver con el parque. El mantenimiento del parque. Mirá, mirá lo que tiene. Mantenimiento de forestación, el parque, el césped, los jardines, los espejos de agua, la recolección de hojas. ¿No querés decir a recolectar las hojas? Tiene muchísimas hectáreas. ¿Sabés cómo la pegás si sos jardinero y te encargarás de la cuenta de olivos? Esto fue el día de noviembre, miren. ¿Sabés qué? La última imagen. ¿Siempre será el mismo jardinero? ¿Qué dijiste? No, porque hay cuatro. Fíjate que está diciendo que evidentemente pueden renovar la licitación. Exacto. Va, es una contratación. O es una licitación. 95 millones de pesos. 30 hectáreas tiene el parque. 30 hectáreas. Miren esta otra postal. Imagínate 30 hectáreas de jardín lo que es. Alberto Conquichina también caminando por... Imagínate lo que es 30 hectáreas de jardín. Sí. ¿Mantenla? Sí, hay que mantenerlo. Miren esta, de Mauricio. Hay que arreglar el parque. Con Juliana y su hija, los tres, caminando también por la residencia de olivos. Bueno, la hija fue clave en el apoyo de Macri a Milley. Yo conozco la Quinta de Olivos y esto es en serio. Cuando entré a la cocina de la Quinta de Olivos en ese momento, estaba la pelea entre Chiche Dualde y... Cristina. Dualde y Néstor, perdón. Dualde y Néstor, Chiche Dualde y Cristina. Lo llamó mafioso y todo eso. Exactamente. Para ver, bueno, realmente quién era el dueño de la cocina, ¿no? Y entré a la cocina, es una cocina de un hotel. Claro, enorme, enorme. La casa de la Quinta de Olivos, no la de la casa de Huéspedes. Sí, sí, sí. Después se dio actos al quincho, vidriar y demás. Pero me llamó la atención, no sé si hay una cocina específicamente de familia en la casa, ¿no? Pero no se cocina... O sea, me quiero ir a hacer una milanesa, un huevo frito... No. Yo estuve... No, tenés que meterte en la cocina tipo hotel. Una cocina de barra en el medio, gigante. Yo estuve once, varias veces. La más impresionante fue el 10 de diciembre del 2001, diez días antes de la caída de la Rúa. Estuvimos con Dick Morris de la Rúa ahí y fue impresionante. Después te voy a contar. Sí. Hay que ver porque... Impresionante, histórico. Ahora nos vamos a instalar... O sea, los medios de comunicación que estuvimos en el Hotel Libertador nos vamos a ubicar por calle Villate. Hay que ver, supongo que Adorni también lo estará ya evaluando, hablamos del vocero presidencial, cómo va a ser el tema del espacio para los periodistas. Hay una sala de periodistas que tiene baños y demás que se abrían ciertas oportunidades. Tengamos en cuenta que el presidente va a realizar las reuniones de gabinete ahí mismo. Es decir, la intención de él es evitar manejarse con vehículos o helicópteros, ir lo menos posible a la Casa Rosada, instalarse todo el verano en la Quinta de Olivos. La hermana se va a instalar, como decíamos al comienzo del programa, en la Casa de Huéspedes. En esa casa va a estar su hermana viviendo también. Muy bien, gracias, barrito querido. Nos queda poco de programa. Les queremos decir que 1983, la película que vamos a poner ahora a continuación, una película documental llevada adelante por la gente de América, de la 24, con la producción de Jotas y el Galeón. Y el Galeón, exactamente. Gran trabajo. Con la producción de Jotas, con el material de archivo. Recordando, por supuesto, el cumplimiento de los 40 años. 40 años. Muy bien. Así que les recomendamos que se queden a ver esta peli documental, porque está buenísima, con los participantes, con voces inéditas. Sí, material de archivo de radio, de televisión, de gráfica. Exactamente. Bueno, muy bueno. En duplex, A24 y América, con 1983. Nos vamos, nos retiramos. Eh, no, 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 no. A las 8 de la noche, acá, en A24. Chao, chao. Que disfruten, buen domingo.